Y bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Marucia Flores Villalpando, me presento un poco, soy ingeniera en computación y bueno, toda mi formación, tal vez al igual que muchos de ustedes, ha sido por parte de la Universidad de Guadalajara. En este momento estoy en Guadalajara, transmitiendo en vivo desde Avenida de los Maestros. Entonces, bueno, estudié mi escuela preparatoria en la número uno, que es la más antigua, es un edificio muy antiguo de 100 años. Entonces, esa fue mi primera experiencia con la universidad. Posteriormente, cursé la ingeniería en computación en CUSEI. Y bueno, ahí se me abre un nuevo panorama, ya saben que cada centro tiene lo propio. Tengo entendido que en esta ocasión la mayoría nos acompaña de CUSEA y pues de algunos otros centros, ¿no? Y posteriormente, después de la ingeniería, pues ejercí 10 años en lo que llamamos la vida godín. Y se me dio la oportunidad de incursionar en el área docente, cosa que yo no había contemplado como ingeniero. Es raro que un ingeniero sea docente. Y bueno, me encantó. Empecé en una escuela incorporada y posteriormente, pues descubrí varias situaciones que yo no estaba al tanto. Me encantó la docencia, pero también esta parte de emprender. Y decidí, pues, continuar mi formación académica porque creo que estarán todos de acuerdo conmigo en que esta parte de formación nunca termina. Y bueno, quise complementarla con una maestría. Y bueno, mi primer, de hecho, mi primera opción fue una MBA que justamente se oferta en CUSEA. Fue la entrevista, hablé con el coordinador, pero como que algo ahí no encajó bien. Y una muy, muy buena amiga que trabaja en el sistema de educación virtual, SUB, me dijo, ya que hay una maestría que se llama, pues, de innovación. Y yo, ¿cómo? Entonces, pues, todo se acomodó y pude incursionar en la maestría de gestión y generación de la innovación. Y a partir de ahí, pues, ya empecé mi camino como emprendedora. Y bueno, estaba, estoy como emprendiendo por mi cuenta, dando cursos, continuando con la labor docente. Y bueno, he podido llegar a varios medios y como a todos, pues, me pasó que llega la pandemia. Entonces, ya teníamos como que dominada esta parte y ahora hay que cambiarlo. Y bueno, básicamente la intención con este taller que tiene este nombre tan relevante de recursos multimedio para aprendizaje en entornos virtuales, pues, es un poco de compartirles cómo ha sido mi camino en esta adaptación a este nuevo esquema. Ya que en alguna ocasión escuché, la tecnología avanzó 10 años. Y yo, no, la tecnología ya existía. El día de hoy estamos conectando gracias a esta herramienta que se llama Google Meet y ya existía. Muchos de ustedes sé que han impartido cursos en esta herramienta que se llama Zoom y ya existía. Entonces, tal vez los que no habíamos avanzado a la par con la tecnología fuimos nosotros. Y bueno, insisto, el día de hoy la misión es compartirles mi camino para que el de ustedes sea aún más fácil. Y si aún no han llegado ahí, pues, hoy vamos a hacer un taller para que juntos de la mano, pues, podamos llegar a esa meta que nosotros queremos para poder facilitar. Porque ya saben, somos facilitadores del aprendizaje en este nuevo entorno que ya no es solo virtual, ya es híbrido, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias a todo el personal de Conectactica por invitarme a nuestra sede, que usé a la Universidad de Guadalajara por darme tanta educación y seguirme dando tantas gratificaciones en mi trayectoria profesional. Y sobre todo ustedes que se están dando este tiempo de completar su educación porque, pues, ya lo vimos, ¿no? Lo que aprendimos tal vez en algún momento no nos preparó para lo que tuvimos que enfrentar estos últimos meses. Entonces, bueno, yo encantada. Gracias por estar aquí. Y me gustaría empezar con una pequeña actividad que es algo así como una encuesta. Entonces, les voy a compartir en el chat un enlace al cual me encantaría que pudieran ingresar y que los va a llevar a una página que se llama Menti. Y esa es como el primer recurso multimedia que me gustaría compartirles. Menti, tal vez ya lo han usado, tal vez no. Es una página que nos va a ayudar a hacer encuestas en tiempo real. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, primeramente quisiera hacer un pequeño repaso de lo que vamos, en lo que ustedes ingresan al enlace que les estoy compartiendo. Estos son los contenidos que me gustaría compartirle. Suena mucho, vamos a estar trabajando aproximadamente dos horas y media. Pero pues realmente es poco tiempo para revisar esto. Pero insisto, es como compartirles este proceso que yo tuve y que ustedes, de igual manera, si después se quieren acercar a mí para resolver alguna duda en específico, yo estoy en la mejor disposición. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar? ¿Qué es multimedia? ¿Preparar nuestro guión? ¿Qué recursos contamos para este tipo de producción multimedia? Hablaremos de micrófonos, cámaras, literal como en el cine, ¿no? Luces, cámara, acción. Y me gustaría terminar con esta parte de edición, animación y sobre todo esta parte que muchos de nosotros no tenemos en cuenta que es el repositorio. Llámese cómo hacer un canal de YouTube educativo o no lo sé, ya dependerá de las necesidades académicas de cada uno. Y bueno, este lo vamos a ir repasando conforme vayamos avanzando en la actividad. Entonces, como les mencionaba, me gustaría que ingresaran al enlace que les compartí en Meet. O bien, pueden seguir las direcciones que aparecen en la parte superior de la pantalla. Podemos ingresar a menti.com y utilizar el código 30952552. Yo estuve en una conferencia en palco de Facebook Rise y me gustó mucho esta dinámica. Y va, buenísimo. Gracias. Alguien ya participó. Excelente. Y bueno, aquí lo que me gusta, sí, genial. Estamos armando entre todos una nube de palabras. Entonces, me gustaría que ustedes nos compartieran qué les viene a la mente con multimedia. ¿Qué es eso? Porque básicamente ese es el término con el cual estamos identificando esta sesión. Ok, genial. Movimiento. ¿Por qué sale más grande movimiento en la parte del medio? Porque varios contestaron lo mismo. Entonces, varios coinciden en que multimedia es movimiento. Súper interesante. Tenemos, wow, movimiento sigue siendo la palabra mágica. Muchas gracias a todos por su participación. Y también vemos video y sonido, claro. Animación, súper. Creatividad, esa palabra me gusta. Tecnología también ya se va posicionando. Buenísimo. ¿Cuántos somos? Como 20. Muy bien. Movimiento, movimiento, claro. Integración, video y sonido. Genial, informática, internet, interesante. Ahora ya lo asociamos, sí. Colaboración, ok. Audio, equipo, fotos. Movimiento, virtualidad, ok. Ya está tomando tecnología. Aparece dos veces porque alguien no lo escribió con acento. Sin embargo, esa palabra creo que ya se está posicionando a la par de movimiento e internet. Que supongo que lo estamos relacionando con este medio de conectividad. Y, bueno, por ejemplo, alguien escribió herramientas tecnológicas que también lo podríamos encajar en esta parte de tecnología, ¿no? Entonces, buenísimo. De hecho, esta nube de palabras la voy a compartir al final de la sesión porque es algo que estamos colaborando en conjunto, ¿no? Y, bueno, me gusta mucho, insisto, utilizar esta herramienta que se llama menti.com. Y, bueno, hoy ustedes son, hoy yo soy la maestra, así que yo les voy a dejar tarea. Entonces, esa es como su primera tarea, anotar este medio que se llama menti.com. Bueno, es un recurso en línea. Tiene como la mayoría versión gratuita y versión de paga. Y, bueno, yo en este momento estoy usando la gratuita. Y, como ven, pues ya podemos generar algún tipo de interacción. ¿Qué es lo que sucedía antes? En alguna ocasión yo ofrecí mentoría a una persona que quiere emprender en el área de coacheo. Y me dice, sí, Maru, es que yo cuando empiezo mis... Ah, muchas gracias porque siguen participando. Yo cuando inicié, cuando inicio este proceso de coacheo, le pido a la persona que me conteste estas 100 preguntas. Y yo, guau, 100 preguntas. Y me enseñó su cuestionario y era algo parecido a los test que yo veía en las revistas vanidades de mis tías. Entonces yo decía, oye, qué pesado que una persona te conteste 100 preguntas en una hojita, ¿no? Y de repente en estos... Creo que en este último año, sobre todo en el emprendedurismo, que, insisto, he estado muy incursionada en ese campo, he visto que aún en este tipo de medio, como es una videoconferencia, muchos pedían que tú agarraras una hojita de papel y empezaras a llenar preguntas y decías, ay, no, qué pesado. Y, bueno, ¿cuál es la diferencia? Que solo tú tienes esos resultados y no los podemos ver, insisto, uno, en tiempo real y en conjunto, como estamos haciendo en este momento con esta nube de palabras, ¿no? Entonces justamente es este cambio de todo, ¿no? De formato, de paradigma. Yo, como les comentaba, soy ingeniero y soy de esos ingenieros que ojalá algún día me descubra Bill Gates. Soy muy floja. Entonces a mí me gusta lo práctico, lo fácil, lo rápido y, por lo tanto, creo que esta es una herramienta interesante, sobre todo para ir generando este conocimiento colectivo. También creo que sí o sí ya han utilizado Google Forms, que lo usamos para cuestionarios y sobre todo para exámenes en Classroom, aquellos que se manejaron por ese medio con los alumnos. O igual, pues, ya tenemos otras herramientas también que nos ofrece nuestra cuenta de Microsoft, que como miembros de la red universitaria, pues, tenemos acceso, ¿no? Entonces, primer tip, menti.com. No sé si ya lo habían utilizado. Igual si alguien nos puede escribir ahí en el chat, pues, estaría padre que nos dijera que sí es nuevo, ya lo habían usado. Y, bueno, muchísimas gracias por participar. Me quedo con la palabra movimiento, tal cual. Y esto me da pie, dice que ya Carla lo había usado, primera vez. Yo ya lo he usado y me gusta mucho. Súper, Juana. Ok, para María es la primera vez, entonces, buenísimo, María. Qué bueno que ya aprendiste algo nuevo y llevamos 13 minutos. Entonces, buenísimo. Ya lo he utilizado, Lizeth, súper. Y, bueno, esta palabra de movimiento me lleva a esta reflexión que estaba haciendo en la mañana de que es súper difícil ahora, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora, cómo llegar a los chicos que ellos están acostumbrados a un estímulo constante, ¿no? Cómo poder obtener su atención, porque sé que muchos van a empatizar con la situación de que tú lo estás dando todo en la clase y ellos están acá en TikTok. O sea, ¿cómo le ganas a TikTok? Es imposible, ¿no? Porque aquí hay un estímulo rápido, constante, satisfactorio. Entonces, esa con lo que estamos compitiendo, ¿no? Y, bueno, es por eso, por lo que yo les invito a esforzarnos aún más de lo que ya sé que lo están haciendo a brincar a este formato multimedia, porque un video captura la atención 5 veces más que incluso una imagen. Una imagen vale más que mil palabras, ya lo sabíamos, ¿no? Pero estadísticamente es así y los 3 primeros segundos de tu video son lo que te va a ayudar a retener o perder a tu espectador. Entonces, movimiento, palabra clave en este concepto. Muchas gracias. Vamos a terminar hasta aquí la encuesta. Y, bueno, vamos a continuar con la definición oficial. Y aquí me gustaría que alguien dijera, yo leo la definición, Miss. ¿Quién se anima a ver? ¿Quién es el clic más rápido? Yo. Adelante. Ay, nada que se vea. Está destinado a la difusión por varios medios de comunicación combinados como texto, fotografías, imágenes de video, sonido, generalmente con el propósito de educar o de entretener, servicios multimedia. Tal cual. Muchísimas gracias por participar. Les recuerdo que este es un taller, no es un monólogo, así que muchas gracias por estar aquí presentes. Y, bueno, creo que no íbamos tan errados, ¿no? Acá ya teníamos estos conceptos. Entonces, incluimos audio, video, imágenes y tal cual nos lo dice la definición. Y me llamó mucho la atención lo último, ¿no? Educa o entretener. Y creo que ahora nuestro reto es hacer ambas cosas. Entonces, claro que es un reto, claro que no estábamos preparados. Pero, bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer mejor. Ahora, me gustaría que ustedes nos pudieran indicar qué ha sido lo que más se les ha dificultado en este proceso de migración. Por ejemplo, esta parte de los documentos, yo veía en el evento de Talendan, que también es parte de la reunión secretaria, que alguien comentaba que tenía un maestro que ponía un rotafolio y una diapositiva, pero era una fotocopia del libro, ¿no? Entonces, era así como lo mismo, pero en grande. Entonces, migrar este documento que tú ya tenías impreso y compartías las copias, ¿cómo lo haces ahora para migrarlo de formato virtual? ¿No? Tú sigues compartiendo pantalla de los PDF que tú tienes, las imágenes, cómo las comparte, las mandas por correo electrónico, las colocas en un repositorio en Classroom, no sé. Por ejemplo, las prácticas de laboratorio, creo que ese sí ha sido un reto para la mayoría que incursiona en este campo, porque hay entornos que es muy difícil emular en lo virtual, ¿no? ¿Cómo haces tus evaluaciones? Ahí tuviste conflicto, los chicos hicieron trampa, no lo sé, me gustaría que eligieran esa opción. Y en la parte última no supe cómo verbalizarlo, monólogos, lo puse como esto que estoy haciendo, ¿no? El bla, 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 antes de irnos a ya sea a la práctica, a revisar algún caso. ¿Te fue difícil hablarle a la cámara? ¿Fue difícil prenderla, abrir la cámara y abrir tu casa a la cámara, no? No sé, ustedes ahí elijan la opción. Vamos a ver qué eligieron. A ver. No nos apareció la respuesta. Las, ok. Ya nos están contestando. Ah, ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se llama la Miss? Aquí va a ganar el clic más rápido. Marucia Floresta. Ah, ahí dice. Ok. Se acabó. ¿Quién habrá sido el clic más rápido? Guau, todos atinaron. Es que no es un nombre muy común. Así es, de hecho es ruso. Ay, mi papá tan hippie, pero bueno. Soy la única. Está bueno que no tengo homónimos. Ok. Bueno, ahí creo que entraron todos como anónimo, entonces ese es el que nos aparece. Y bueno, simplemente fue como algo rápido y chistoso para que vieran la interacción con esta herramienta que se llama Mentimeter, que ingresamos, ya saben, en menti.com. Y o también tiene la opción de que nosotros podemos agregar un código QR. Y de esta manera, pues, podemos estar, ya saben, interactando con los chicos. ¿Cómo hice este? Bueno, insisto, hice una cuenta gratuita. Te pide un correo o una cuenta de Gmail. Y aquí está, pues, el detrás de cámaras. Entonces, yo las primeras slides, pues, puse, si se fijan, es como una presentación de PowerPoint, pero es interactiva, ¿no? Y, insisto, pues, yo me voy a quedar con este, pues, digamos, recuerdo y resultados de la nube de palabras que obtuvimos. Entonces, este, miren, lo puedo descargar. Y incluso puedo generar un reporte tipo Excel para, aquí puedo descargar simplemente la imagen o la voy a guardar para mí, para mis recuerdos. Ahí está. Y también, insisto, puedes generar un archivo en Excel si es que preguntaste como situaciones muy puntuales. Y, bueno, tiene más opciones, sobre todo, aquí tengo varias presentaciones, sobre todo dependiendo si tienes una cuenta. Por ejemplo, aquí, como les decía, no tengo la de paga y estoy probando la gratuita. Y te ofrece este tipo de interacción que creo que es muy diferente. Allí en un papelito y pónganlo en la cámara y a ver qué contestó, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa parte de Mentimeter. Y voy a dejar de compartir pantalla para leer sus comentarios. A ver, dice que es primera vez, no la habían usado, ya la habían usado. Bueno, es como un 50-50. Creo que debí de haber hecho una encuesta de si la habían usado, ¿no? Y totalmente no, súper bien. No, pues, excelente. Si no la habían usado, trasladar imágenes, ok, los retos. Compartir la liga. Ah, les parece bienvenida. Bueno, ya completamos esta encuesta, pero se las comparto de nuevo. Ah, gracias. Gracias, Claudia. Qué amable. Ya nos compartió Claudia los enlaces. Insisto, para que se lo lleven de tarea. Y, bueno, hoy fuimos consumidores y la idea, como en todo, es que ustedes sean creadores, ¿no? Que así como yo lo vi en aquella vez en palco, dije, ah, yo lo quiero interar a mis clases. Pues, bueno, ahora se los comparto a ustedes para que lo puedan realizar. Y, bien, pues, al inicio les comentaba cuál es mi formación. Entonces, como ingeniera en computación, tú siempre tienes que saber hacerlo todo. Tienes que saber hacer diseño gráfico, producción, edición. Entonces, a mí, la parte de la tecnología, me tuve que subir rápido a este tren de transmisiones. Y, bueno, es lo que les quiero compartir hoy. Y vamos a revisar un caso, digamos, práctico. Un caso real que me gustaría compartir con ustedes. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es el director de Espinosa. Y nos corresponde, en este día, ver un tema relacionado con la tipología textual. Este tema se encuentra ubicado en la unidad 1.1 de la unidad de aprendizaje, comprensión y exposición. Y quisiera, pues, dar primero una introducción. En la actualidad, en nuestro mundo está altamente significado. Y, de manera constante, vemos que la gente está realmente alegre. Voy a adelantarle un poquito. Muchas de las cosas. En número dos, tenemos los textos llamados descriptivos. Estos detallan características de nuestros cantivos. Y proliferan los adjetivos calificativos. En tercer lugar, los expositivos. Que recurren a estrategias como el ejemplo, la comparación, la enumeración y la clasificación. Y en ellos abundan los marcadores textuales. Pues, agradezco esta ocasión y esta oportunidad para comunicarme con ustedes. Y nos veremos en otra ocasión. Hola. Muy buenas tardes. Bien. Y este, esto que les comparto, pues, insisto, es un ejemplo real. Es un académico de sistema media superior, de preparatoria. Y se vio la necesidad de generar este tipo de contenido para sus clases asíncronas. Es decir, lo tuvo que grabar. Y me gustaría hacer un análisis acerca de este elemento multimedia. Y me gustaría que alguien me apoyara. ¿Qué notaron? ¿Qué observan? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Se acuerdan de qué era? ¿Alguien que diga yo? A Juana, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, mira, tal vez si hubiera integrado el audio con una presentación, con movimiento, hubiera capturado la atención de los estudiantes. Solamente vimos el inicio. Y el inicio, pues, es bastante formal. Nos ubica en qué conocimiento se va a abordar. Pero ya al final, cuando lo adelantaste, eso que tenía en la pantalla, bien se pudo haber hecho con otro tipo de presentaciones y utilizando su audio. Hay ciertas herramientas, por ejemplo, en el caso de Geniali, que tiene recursos multimedia o Canva, que tienen versiones gratuitas. Son muy buenas para utilizar ambas, imagen, sonido y hasta una actividad de gamificación para comprender, más bien para evaluar la comprensión del tema. Creo que ahí faltó integrar todos estos elementos para capturar la atención del estudiante. Creo que eso es lo más difícil que tenemos en este momento cuando utilizamos herramientas tecnológicas. Porque no todas cumplen ese cometido. Entonces, dentro de todas las que existen, debemos ver cuáles son aquellas que, de acuerdo a los grupos que ya conocemos, cómo trabajamos con esos grupos, podemos sacar mejor provecho. Porque tenemos otros grupos que tal vez no son tan visuales, que son más auditivos. Y entonces ahí podemos utilizar, por ejemplo, un podcast. O podemos variar, vamos. Creo que los recursos multimedia en el aprendizaje de entornos virtuales no debe únicamente enfocarse a trasladar lo que utilizamos en el sistema presencial. Creo que aquí existe este plus, ¿no? Por eso hablamos de recursos multimedia. Entonces, como que tenemos que cambiar todavía esa mentalidad que teníamos, ¿no? Esa es mi opinión. Buenísima tu aportación. Muchas gracias, Juana. Y sobre todo, me quedo con lo primero que dijiste. Es muy formal. El académico, su licenciatura es en Derecho. Entonces, bueno, ya sabes, ¿no? Tienen otro tipo de estructura. Y él complementó con la maestría en Educación. Sin embargo, pues al momento de generar este video, creo que sí faltó esa parte para conectar. Y en cuanto a los elementos gráficos, por ejemplo, aquí vemos que lo que está compartiendo es una fotografía. Y tal vez la parte de la lectura no es como la adecuada, ¿no? Entonces, sí, creo que puede mejorar un poco. Gracias por tu aportación, Juana. Y Claudia también, Claudia Áviles. Ávila, perdón, ¿te he levantado tu manita? Ah, ya te veo. Hola. Sí, yo solamente para comentar que la voz es poco atractiva y de alguna manera, al estarlo oyendo, hasta le perdí el hilo a lo que estaba diciendo. Como que no hace que brinque la atención como es muy parejita. Se pierde uno en la narrativa tan larga y algo tedioso. Claro, y bueno, se nota tal vez un poco el nerviosismo, porque insisto que es difícil. A mí en lo personal, si este curso me lo hubieran pedido grabado, era así como, ¡ay! De hecho, no estamos enciendo en vivo, sí se está grabando, pero bueno, es otro concepto. A mí dar la clase en vivo me encanta, pero cuando yo grabo contenido para que se grabe en asíncrono, no, bueno, una y otra vez. Y no, aquí dije esto mal, tiene que salir perfecto, ¿no? Entonces, sabemos que es mucho, mucho trabajo. Tengo entendido que este video fue como la tercera, cuarta toma, pero bueno, ¿cómo soltarnos? Pues haciéndolo, ¿no? En este caso, pues es nuestro trabajo y nos vimos obligados, entonces sí o no hay que hacerlo. Pero insisto, entre más avances, creo que vas encontrando como tu estilo, que sí va a ser diferente al presencial, ¿no? Y como dices, el tono es diferente y sí cambia de, tal vez, esta proyección que tú tenías en un espacio físico, pues cambia un poco al hablarle a la camarita, ¿no? Otra cosa, creo que no conecta con la cámara. Y aquí les voy a pasar mi súper tip. Les voy a presentar a mi gran amiguito. Mi amigo se llama Sticker, no sé si lo ven. Este Sticker es un monito y yo lo pego a un lado del lente de la cámara. Entonces, así no se me olvida mirar a la cámara porque en este momento, por ejemplo, estoy viendo a Juana, a María, a Claudia. Entonces, estoy como aquí, pero cuando ya tengo que hablar a la cámara, ahí pego mi Sticker. Y, hola amiguito, aquí estoy yo. Y cuando quiero dar como que un mensaje muy importante, ¿no? Entonces, ese es otro tip que les doy, el Sticker, que además lo que hace es la diferencia. Y sobre todo cuando se estén grabando, ¿no? Y, bueno, gracias por sus aportaciones. ¿Por qué les compartí esto? Bueno, la persona que sale en el video es mi padre. Mi padre falleció en enero de este año, víctima de COVID. Y yo me encontré este video dentro de su Classroom, de su plataforma de Classroom. Y como que recapacitó que en la conclusión de que esto es lo que quedó, esta grabación es lo que quedó de él. Tenemos fotografías, tenemos, pero, pero esto es como su legado, ¿no? Entonces, a mí él no me pidió ayuda para hacer este video. Él lo hizo solito. O sea, yo lo vi y dije, no, está contra luz, se ve todo el tilichero, está en la cocina, no puede ser. Yo le hubiera hecho la superproducción, la superedición. Y, bueno, insisto que él agobiado tal vez por todos estos cambios, pues fue lo que pudo hacer. Y, pues, esto es lo que quedó. Entonces, les comparto esta, pues, anécdota tan personal porque es lo que me motivó a estar impartiendo este tipo de talleres. Este no es el primero que imparto porque quiero que ustedes después tengan super videos que compartir y que en un futuro, pues, dejen un legado con más calidad de producción. Créanme lo que él, en persona, otra cosa, muy diferente. De hecho, creo que él tiene una super voz de locutor. Hablar por teléfono con él era genial. No sé, toda la gente decía, oye, ¿quién me contestó? Papá, ¿cómo se ve súper joven? Pero la calidad del aula no le ayudó. En general, el video, bueno, piasco, ¿no? No conectó, no aprendimos nada. Pero, insisto, este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y, insisto, es mi motivación para ayudarles a ustedes y, pues, también a motivarme a mí misma a mejorar, ¿no? Y, bueno, pues, ahí está esta parte. Y, ahora, quisiera compartirles, antes de hablar con ustedes, yo que ya somos 30, qué emoción. Ahora les voy a compartir, pues, mi propio viaje personal. Porque, como les comentaba, en Talleland, pues, también fue virtual y vimos varios videos. Invitaron a un español, hizo un video súper profesional y nos enseñó cómo hacer producciones. Pero yo me quedé pensando, así literal, pues, ¿qué chiste? O sea, él se dedica a eso. Él tiene un estudio. Él tiene dos súper proyectores. Tiene un cuarto dedicado a ello. Tiene todo el presupuesto. ¿Y qué pasa con uno, no? O sea, realmente, por eso quiero, pues, mostrarles cómo empecé y cómo estamos en este momento. Y, posteriormente, pues, ya hablar con ustedes acerca de cómo podemos mejorar. Entonces, les me da un poquito de pena, pero también les voy a compartir mi primer video. No sé si ubican librería Carlos Fuentes. Es parte, pues, de la red universitaria. Es una empresa universitaria. Entonces, cuando no había pandemia, yo colaboraba muchísimo con ellos, con talleres presenciales. Porque a Miss Maru, además de ser ingeniera, le encanta el origami. Entonces, a Maru le encantaba compartir esta pasión que tiene con todo el público infantil de la librería. Se da la pandemia y me invitan a hacer este taller virtual, ¿no? Yo, ajá, claro, yo estoy súper preparada, sí, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. Y este fue mi primer video. De hecho, que son llamadas de sudamas y son realizadas a base de un módulo llamado sunomen. En base de sunomen podemos hacer figuras de tres piezas, seis piezas, como el cubito que normalmente conocemos. Esta que es de doce piezas. Si queremos hacer más, podemos revisar esta que está muy padre, que es de treinta piezas. Y si tienen mucho tiempo conmigo, pueden hacer una de noventa. Ahí está mi primer video. ¿Cuáles son sus observaciones de mi primer video? Adelante. A ver, ¿quién levantó la marita? Irma, adelante. Hola. El audio, está lejos el micrófono de la voz, entonces hace eco. Sí, 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 tal cual. Un consejo, un tip, y siempre les digo, no me crean a mí, ¿eh? O sea, yo no lo sé todo. Las estadísticas son esos datos tan importantes. Las personas te pueden perdonar un mal audio, un mal video, perdón, pero un mal audio jamás. Entonces, ahí yo jamás consideré el audio. Me grabé con el audio de la laptop. Entonces, cuidé un poco mi entorno, pero si observan, hay muchas, hay sombras. Lo bueno que sí me veo completita, pero así como sentada, como que extraño. Y bueno, ese fue el primer video. Y después me dijeron, ¿haces otro? Y yo, claro. Y aquí está el otro video. El final tu figura va a quedar bien sujeta. Ahora, si tienes solo papel, vos... Lo voy a adelantar al final. Y vean cómo se va formando, como esta figura escalonada. Marcamos bien con nuestro plegador. Y si lo abrimos, ahí lo tenemos. ¿Sí? Vean, solo con cortes y dobleces logramos esta figura y se ve muy padre. ¿Lo vieron? Yo no. No se alcanza a ver nada. Entonces, creo que este video tiene un peor audio. Y aquí ya estoy... El primer era como algo más demostrativo, pero aquí ya es un taller como tal. Entonces, pues yo así, muy inocentemente, me puse a recortar y decir, sí, claro, todos vamos a poder hacer la figura. Sin embargo, pues no había un buen contraste. Insisto, la iluminación, el ángulo tampoco me ayudó. Entonces, bueno. Como bien lo comentan aquí, muchas gracias. Alguien me compartió su pésame. Disculpen si los puse incómodos, pero insisto, para mí es importante compartir esta motivación por la que estoy yo aquí compartiendo con ustedes. Y tal cual también me gustó este comentario de la compañera. Ha sido difícil comenzar, pero importante es haciendo. Así es. Y bueno, continúa con mi camino. Esta página es de mi emprendimiento, se llama Marugami. Y insisto, pues es compartirles algo real, ¿no? Después me dijeron, sí, Maru, haz otro video. Y yo, ay, gracias. Gracias por... Entonces, ya aquí me grabé otra vez. Que me mostró la manera en que yo podía restaurar mis textos antiguos y darles un mayor uso. Entonces, empecé a indagar por mi cuenta. Aquí descubrí el fondo verde. Fue como ¡guau! Porque el primer video, moví todo en mi casa. Me puse en el comedor. Y bueno, aquí ya... De hecho, esta es mi habitación. Y atrás de mí está mi vestidor. Y puse un trapito verde. Y ya pude editarlo. Entonces, me gustó un poquito más este. Y aquí también... Voy a utilizar 10 hojas de colores. Descubrí que esto era lo ideal. Voy a quitarle la... Bueno, el audio ya es mejor, ¿eh? Yo decidí hacerla de diferentes colores porque me parece divertido tener un tipo muestrario en un formato de libro. Creo que sería divertido. Y además, es único. Normal. O con un acordeón, ¿no? Abrimos, desdoblamos, unimos, acomodamos. Sandra, adelante. Hola, buenas tardes, Marucia. A mí me gustó tu nombre. Nunca lo he escuchado. ¿Qué elementos tuviste que ir incorporando desde que empezaste, que te diste cuenta que ibas revisando tus videos y que, por ejemplo, no había luz, el audio no era muy adecuado? Y, por ejemplo, este video que nos estás mostrando, pues ya tiene como si tuvieras una cámara que está tomando la parte de arriba y también comentaste que primero te grabaste con el audio de la laptop. Después, ¿qué elementos integraste tecnológicos para poder empezar a realizar videos más formales? Excelente, Sandra. Te estás adelantando, pero al mismo tiempo me estás dando pie a lo siguiente. Vamos a revisar esta como lista de compras. Tal cual, gracias por tus observaciones. Qué bueno que se note la diferencia. Aquí ya le invertí tiempo de investigar cómo podía yo mejorar mi video. Y la verdad, bueno, este video es por parte de la librería, pero cuando ellos me compartieron las estadísticas del video, el cambio fue muy significativo a diferencia de los primeros. Aquí sí se logró que las personas pudieran completar la actividad y hubo comentarios más positivos que en los dos primeros, ¿no? ¿Qué cambió? Pues tal cual, la iluminación, la cámara. Y pues me gustaría ya pasar, bueno, solo me gustaría terminar como el último video que hice para un curso de verano y para ya pasar a la lista de compras. Aquí, ¿este fue el último curso? Vean cómo estos diagonales que se quedan confiadas. Estoy contando un cuento. ...en alcanzarla, se detuvo la mitad del camino a un delicioso paraje... ¿Aquí qué diferencias vemos? Ahí, pues ya te estamos viendo aquí en la charla, que es interesante, que podemos ver tus expresiones, podemos ver tus ademanes y vemos también el contenido de lo que tú estás mostrando. Entonces, creo que eso es algo muy atractivo para, no solo para niños, ¿eh? También para jóvenes, adolescentes y hasta para adultos, el saber que te tenemos frente a cámara, que estamos viendo tus expresiones y al mismo tiempo estamos viendo el contenido o lo que tú nos quieres transmitir. Así es, totalmente de acuerdo, mil gracias. Tal cual era lo que quería que observaran, insisto, pues dándoles este ejemplo muy propio, ¿no? Este camino, vean, este es 30 de abril de este año, yo empecé en, pues así, este es el cambio en un año. El último, creanlo, que me súper lucí, está genial, lo hice para clases de robótica, sin embargo, no se los puedo compartir porque salen los niños y pues ya saben, pues, cuestiones de seguridad, pero rescato este comentario de Mildred, insisto, no soy yo, no es algo que yo piense que es mejor, ¿no? Realmente la gente me quiere ver porque, insisto, como que comunica mucho esto, mi abuela decía que era muy yo gestosa, pero bueno, creo que ya eso aporta un poco más a la actividad. Y tanto en adultos como en niños me han pedido, no es que quiero que salgas tú, ya he probado incluso usar un avatar que pensé que iba a ser más atractivo con los niños, pero no, me pidieron que saliera yo. Entonces, bueno, a este punto he llegado y creo que me siento cómoda al respecto. Y bueno, vamos a la lista de compras. ¿Qué se necesita para llegar a esto? Pues vamos con nuestro gran amigo Amazon. ¿Qué necesitamos? Primeramente, la luz. ¿Qué necesitamos para brillar? Pues este súper aro de luz, miren, aquí lo tengo yo. Bueno, por el Chroma Key no se ve muy bien, pero este aro de luz realmente no es... ¿Qué precio? Miren, hay desde 300. Pues si cuesta 300, es tuyo, ya le hiciste. Tienen diferentes niveles de iluminación, incluso hay unos de colorcitos y créanme lo que hace muchísimo la diferencia que tú transmitas con un aro de luz a una iluminación artificial. Lo ideal es que tú transmitas con una ventana de frente, no como mi papá, con la ventana atrás. Entonces, yo en mi casa me mudé por todos lados hasta que di con este espacio, que era adecuado porque no había rebote de audio, la luz era la adecuada, pero aún en este momento, por ejemplo, pues que son casi las 5, pues ya está un poco nublado, entonces sí necesité los aros de luz. La verdad es... Sé que se vende como vanidad, pero realmente, insisto, hace mucho la diferencia y pues toda la familia lo podemos usar, ¿no? Los niños para asistir a clases, nosotros para transmitir y, no sé, para que tus fotos de Navidad salgan mejor. Entonces, creo que es una muy buena inversión a nivel hogar. Incluso hay unos que se programan. Por ejemplo, el mío se apaga a las 10 de la noche y digo, ay, no, ya me tengo que ir a dormir porque soy gallinita, me acuesto muy temprano. Entonces, ese es el primer consejo, su aro de luz. Después, pues un tripié. Un tripié a veces ya viene incluido con el aro de luz. Sin embargo, este tripié es a lo que yo le llamo el amigui, el amigo, que te va a ayudar porque se nota muy diferente a cuando tú tienes colocada la cámara en la posición adecuada a cuando la pusiste como se pudo, ¿no? Como salió. Entonces, este es otro aditamento que creo que es muy bueno. Insisto, este también cuesta 300. El más básico te va a ayudar tanto para cámaras profesionales, celular, el aro de luz también lo puedes colocar ahí. Entonces, es un muy buen complemento para tú colocarlo. Y este, por ejemplo, aquí se desmonta, se puede hacer hacia un lado. Es lo que me ayudó a poner en perpendicular mi cámara y lo que yo estaba haciendo con mis manos. Que eso me ayudó, insisto, a poder transmitir de una mejor manera este conocimiento que yo quería compartir con los chicos y así, pues ellos pudieron hacer las prácticas, ¿no? Sobre todo cuando daba el curso de robótica, imagínense este, conectan el positivo con el negativo y sale un mito. Entonces, ok, se en golpe avisa, ¿no? Acá, un mito avisa. Entonces, no, no. Era muy importante para mí que los chicos me vieran de una manera correcta y, pues, pudieran realizar esta, esta, pues, colaboración. Ahora, el micrófono. Bueno, el más tranquilón, digamos, es este de solapa verde. No, este está muy caro. Hay uno en la tienda Miniso que cuesta como 200 pesos al principio. Ahorita creo que ya lo subieron. Pero este es muy bueno. Tiene una entrada de 3.5 y tiene este como peluchito y sinceramente hace una gran diferencia. Insisto, hay muchas opciones. Yo en lo personal ya tenía un micrófono USB que usaba para el karaoke. Entonces, como les digo, pues tanto, así como lo vemos en el concepto multimedia, ¿no? Para educar y entretener. Entonces, otra inversión. Sí tuvimos que hacer muchos gastos. Creo que todos van a estar muy de acuerdo conmigo de que tuvimos que cambiar. Muchos de ustedes no tenían un equipo de escritorio en su casa. Tal vez solo tenían el celular, la tableta. Y bueno, incluso aquí ya te lo estás sugiriendo, ¿no? Tienes estos, estos tres elementos que se adecúan. Busca el adecuado y sobre todo que podría ayudarte para mejorar. Y tal vez tu problema no es el audio, es solamente la luz, ¿no? También otra cosa del audio que el primer video dije, ahí no puede ser, fue, a ver, ¿cómo le ponemos? Esponja, esponja acústica. Yo me compré estos. Me compré estos y lo puse en la, porque yo no tengo ningún cuadro en mi casa, pero pues como que decía, ah, está bien libre, paredes libres, pero el sonido rebota horrible. Entonces utilicé esas esponjitas, a mí me costaron más baratas, pero las coloqué en la habitación. Si es que estás en una habitación así, algo así los puse, hasta se ve bonito como decoración. Pero eso también te puede ayudar a este tipo de rebote. Entonces ese es otro agregado a nuestra lista de compras, ¿no? Insisto, esto está un poquito claro, pueden encontrar otros, o ya saben, ¿no? El del cartoncito de huevo. Al inicio, mi esposo me dijo, pon almohadas alrededor. Y sí, sí, sí funcionó. Pero ya con el micrófono y colocándome en otra habitación, pues logré mejorar mi audio. Entonces hay varias opciones. Insisto, detecta cuál es como que tu desafío en tus transmisiones. Y pues ya podrías mejorar esa situación. Entonces, ¿qué otra cosa hice para mejorar? Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Y aquí antes de seguir como yo-yo, me gustaría hacer así como una revisión en tiempo real de aquellos que nos están abordando con su hermoso rostro. Entonces, por ejemplo, a Mildred yo la veo muy bien. Mildred tiene buen contraste con su fondo. Su fondo es claro y yo la veo con buena luz. A Rosa Graciela es como el video de mi papá. La luz viene hacia atrás de ella. Entonces, pero entiendo que ese es el punto donde te pudiste colocar, ¿no? Porque ahí está el modem. Digo, insisto, tenemos tantos, tantos desafíos. Yo de verdad he transmitido en todas las habitaciones de mi casa, me mudé, me moví, etc. Y bueno, llegué a tal punto, me voy a quitar el fondo. Esto que ve es una pared, toda la pared la pinté de verde. Entonces dije, ya, ya estoy aquí, esto es lo, ya. Entonces ya la pinté de verde porque hoy estoy con ustedes, una comunidad universitaria muy importante. De nuevo, gracias por la invitación. Pero el día de mañana pongo la camiseta y doy otras clases con los niños. El día de mañana doy clases a emprendedoras con Mujer Emprenda. Entonces tengo que estar cambiando todo el fondo y pues para mí fue lo más práctico. ¿Por qué? Porque en nuestra cara, en nuestro cuerpo, no hay un color verde. Entonces ese verde es más fácil de eliminar y así podemos ir cambiando los filtros. Los filtros. Por ejemplo, alguien de aquí ya tenía, ah, Claudia y Juana están usando filtros, ¿no? A Claudia yo la veo bien, pero Juana como que todo, o sea, no sé, como que hay una partecita que todavía no. Creo que puede ser por tema de luz o por tema del fondo. A ver, platícanos, Juana, ¿cuál es tu fondo hoy? ¿Dónde estás? Bueno, donde yo estoy trabajando en este momento no tengo ventana atrás ni adelante, sino que está a un lado. Eso hace que la luz, si se pierda un poquito, entonces lo que yo acabo de hacer en este momento es que encendí una lámpara. Cuando a veces tengo este problema, enciendo mi lámpara y ya ahí, como pueden verme, ya me veo un poquito más, se ve más mi rostro. Pero, pues bueno, el fondo, son los fondos que tiene Meet y sí, a veces cuando te mueves como que se ve así medio raro, ¿no? Pero me gustan estos colores de este fondo porque tienen unos tonos verdes y azules y eso hace que cuando enciendo la lámpara, ajá, se ve mucho mejor, o sea, uno se refleja mejor, ¿no? Así es, muy cierto. Por ejemplo, yo tengo el cabello negro, entonces hace como más contraste y hay fondos que no me funcionan. Meet es un poco más limitado en este aspecto. En Zoom podemos hacer más cosas, elegir exactamente el tono que es nuestro fondo, pero insisto, nos adaptamos, ¿no? Entonces, gracias por compartir, Juana. Y súper tip. En mi caso también, la luz me llega más de este lado, entonces trato de complementar con esta luz para no verme con esta sombra. Porque estos detalles, insisto, tal vez parezcan banales, sin embargo, los alumnos te detectan todo eso. Es que este maestro, por ejemplo, me pasa mucho, voy a actuar un poquito, ¿no? Me pasa mucho que las clases las dan así. Hola, soy Maru Flores y vamos a dar la clase así como súper cerca y yo, ¿no? ¿Por qué? Entonces, entre más se ve de ti, es mejor. De hecho, los expertos nos recomiendan que se vea, que incluso se ven nuestros codos, ¿no? Entonces, pero sí estaba como muy extrañado yo desde acá. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque mis brazos también comunican, ¿no? Entonces, a ver, si bajo un poquito más de la cámara, pues aquí como que me veo mejor, ¿no? Entonces, la posición de la cámara, la distancia a la que estás, también influye. Por ejemplo, a Marta Alicia la veo muy cerquita, a Lisette más o menos. María de Jesús está exactamente en la cámara de frente a ella, pero igual la luz le da de un lado y se ve mucha sombra del otro. Leticia Carolina, dice, disculpen que los use de ejemplo, ¿eh? Pero pues es un taller interactivo y estamos en confianza. ¿Qué pasa con Leticia? Que la cámara está como hacia abajo, entonces ella se ve como muy altiva, ¿no? Así como, ¿qué tú qué? ¿Qué me vas a decir? Es lo que yo interpreto, obviamente ya se está riendo, no es el tema, pero ya saben, los chicos les da ansiedad, ¿no? Entonces llegan todos angustidas y yo quería salir y no voy a tener vista de graduación y la ventra me vio feo. No te viste, corazón, es que la luz no. Me está endureciendo las facciones, ¿no? Entonces, insisto, desde ahí, desde tú estar bien iluminado, sentirte cómodo, creo que cambia mucho la manera en la que tú comunicas. Y a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Tiquití, tiquití. Dicen, no, yo no, yo no. No, de verdad, muchísimas gracias por tener la cámara abierta. Yo pensé que no lo iban a hacer. Estoy muy contenta con la participación. Y Claudia, sí, discúlpame, ya tenías levantada tu manito hace rato. Adelante. Nada más quería compartirte que ahorita que platicaste del fondo verde, yo me moví, tengo el fondo que pone Google Meet, pero me movía a una pared verde, se ve mucho más bonito. Sí, a ver, me voy a poner el mismo que tú, lo estoy buscando. Ese me gusta mucho, el como de ciudad, mira. Sí. Ajá, está padrísimo y hace buen contraste, ¿no? Entonces, a lo que vi es con mi cuenta de persona de calle, puedo agregar un nuevo fondo en Meet, pero con las cuentas institucionales solo nos permite utilizar las que vienen aquí, que creo que está bien, porque ya veo los chavitos, ¿no? Poniendo fotos de cosas que no. Entonces, bueno, ese es otro tip, creo que ya lo saben, pero se los repito. Me ven aretes, pulsera, joyares. Bueno, no tiene dinero, ¿qué? ¿Qué sucede con las joyas, los accesorios, los relojes? ¿Hacen ruido y distraen? Bueno, yo soy muy, muy dispersa y de verdad a veces me quedo más clavada viendo ¿de qué es ese libro que está ahí atrás de su librero? Y no veo, insisto, el video de mi papá lo he visto muchas veces, jamás lo escucho. Estoy bien clavada, mira, ahí está el pan bimbo abierto. O sea, yo me voy por esas situaciones. Entonces, pues si sus alumnos son como yo, traten de evitar eso. Y por eso se recomienda el fondo neutro. Por ejemplo, Blanca Estela difuminó su fondo, entonces creo que eso es muy acertado. Digo, en mi caso no se nota mucho si lo difumino, porque no tengo nada atrás. Pero creo que es algo, que es una práctica adecuada. Y sobre todo por esta parte de privacidad. No sé cómo se sintieron ustedes al decir, pues esta es mi casa y aquí estamos. Sé que muchos, algunos tuvieron la oportunidad de transmitir desde la universidad, pero otros tuvimos que hacerlo de la casa. Entonces, fue otro tema, ¿no? Redecorar. Entonces, insisto, todos esos tipos de retos, pues tuvimos que estar. Pero bueno, aquí seguimos. Y bueno, ya pasó una hora. Muchas gracias a los que siguen aquí conectados. Y ahora les quiero pasar mi gran, gran tip. Ok, Mildred, adelante. Bueno, yo nada más quiero comentar que a mí me gusta cómo se ve Claudia. Este, o sea, toma una postura que me imagino y pienso que es alguien que me está dando las noticias. O sea, muy bien plantada, con un buen fondo. Y se ve muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Qué tal, Claudia, eh? No, genial. Ya, ya, ya que estás haciendo. Manita arriba, súper bien. Mira, Sandra ya también está acá. Este, de hecho se ve muy bien, se hace buen contraste. Juana, adelante. Sí, mira, Marucia, yo creo que en el proceso que vivimos, que fue pues muy atípico o atípico, creo que lo que menos queríamos era detener esto que estábamos llevando a cabo, lo de la enseñanza, no detenerla. Y con los medios o los recursos que teníamos, pues dimos continuidad y jamás reparamos en esos detalles que ahora son muy importantes. Entonces, digo detalles porque a lo mejor no los pensamos así. En ese momento lo que queríamos era tener la cámara, tener buen internet para que llegara la transmisión y que los chicos se conectaran. Entonces, no reparamos en esto de que cómo me veo, si me ven, si no distraigo. Tampoco reparamos en que, en darles la confianza a los estudiantes para que abrieran la cámara. Porque, por ejemplo, ahorita nos sentimos en confianza y abrimos la cámara. Y ese es un elemento muy importante, ¿sí? De que nos demos eso, ¿no? Que brindemos esa confianza. Por otro lado también, hubo una invasión o nos sentimos invadidos en nuestra privacidad. Porque tuvimos que mostrar dónde vivimos, cómo vivimos. Y si para nosotros los... ¿Y con quién vivimos? Y entonces, si para nosotros los profesores fue difícil, imagínense ustedes para nuestros estudiantes. Ahí nos dimos cuenta, o por lo menos yo en lo personal me di cuenta, de las grandes diferencias y brechas sociales de desigualdad que existen. Entonces, también debemos entender que, aunque les brindemos la confianza a los estudiantes, pues ellos no se sienten cómodos mostrando qué hay atrás de ellos. Entonces, si nosotros no sabemos del uso de estas herramientas, por ejemplo, lo que tenemos atrás son los fondos, no se los compartimos, pues ellos se van a quedar así, ¿no? Y lo único que vemos ahí es un avatar o una letra que después siente uno que, bueno, ¿y con quién estoy hablando, no? Entonces, es algo que hemos ido aprendiendo, que hemos ido incorporando y que le hemos dado importancia. Pero es un proceso. Entonces, como te comenté en el chat, hay que desaprender para aprender. Y es un proceso. Entonces, esto que estamos viendo hoy, aquí entre todas, ya no lo vamos a llevar. O sea, ¿me veo bien? ¿Cómo me veo? Hago la prueba antes de que me veo bien. Yo voy a cambiar mi lámpara para que no exista este problema de la sombra. Voy a cambiar ciertos elementos. Más alta, a mí sí ya no la puedo hacer porque soy muy bajita. Entonces, de ahí más no puedo hacer al respecto. Pero, pues son elementos, te digo, que antes los veíamos como detalles, pero que ahora cobran mucho sentido, ¿no? Sobre todo porque vamos a continuar con el sistema virtual y pues habrá momentos en que tendremos que vernos en persona. Pero también hay otra cosa bien interesante que tú dijiste, ¿no? Ah, es que te veo así como muy intimidante o que parece que está dando las noticias. Si se dan cuenta, al principio nos quejábamos de que es que se pierde el contacto humano. No es cierto. Hemos aprendido a leer expresiones faciales. Hemos aprendido a través de la postura a comunicarnos. Cosa que deseamos nosotros es que solamente se da la presencialidad. No es cierto. Ya lo aprendimos. Entonces, lo único que aquí existe es que no estamos viéndolos físicamente en contacto así en persona, pero la luz hace que nos reflejemos y que yo las pueda ver a ustedes y ustedes me puedan ver a mí. Y eso genera este contacto y un nuevo aprendizaje. Entonces, es algo muy padre, muy bonito que vamos a ir incorporando y que sí lo vamos a mejorar. Porque sí se puede mejorar. Buenísimo. No, al contrario, muchas gracias por participar, Juana. Y bueno, varios quieren participar. De verdad, estoy muy emocionada. Dije, ay, si no participan, ¿qué va a pasar? Porque es un taller. Entonces, me gustaría dar la palabra a Esperanza. Hola, hola. Saludos. Hola, ¿qué tal? Estabas comentando hace un momento acerca de toda la parte tecnológica que está involucrada en la producción de nuestras transmisiones. Pero también hay un punto bien importante y lo diré por experiencia. Tenemos que pensar también en la ergonomía porque una buena silla, digo, vamos a estar durante mucho tiempo sentados, una buena silla. El espacio en donde estás trabajando, pues una mesa, lo comentaba hace un momentito, Juana, una mesa ya los equipos o los fabricantes de artículos de escritorio y de oficina ya tienen medidas de estándar. Entonces, de alguna forma, sí vale la pena invertir en un escritorio para tu casa porque, yo lo voy a decir de manera personal, yo ocupaba la mesa del comedor y le quité el comedor a la familia y váyanse a comer a la cocina porque, pues, se fue de momento. Sin embargo, cuando inviertes ya, entonces como que también lo vas tomando como que esto es tu espacio profesional y lo cuidas y lo celas y entonces, pues, junto con eso descubrí que el escritorio tenía otra dimensión diferente a la mesa del comedor y la silla. Entonces, a mí se me contracturaron las vértebras de tanto de estar con una silla incorrecta y por prescripción médica fue consíguete una silla ejecutiva. Todavía no la tengo, pero cambié la silla y entonces en ese sentido me ayudó muchísimo porque también lo que comentaban, nosotros proyectamos lo que sentimos y en la proyección de lo que sentimos, pues, si nos sentimos con dolores, con molestias, pues, eso es lo que ellos leen y lo que decía Maru era, pues, si tenemos alumnos dispersos que están más atentos a la otra imagen que a la central del tema, pues, se van a decir, no, mira, ve, está enojada, ve, está enferma o cosas de ese tipo que son temas secundarios, pero que generan ruido para nuestras proyecciones y, bueno, yo estoy encantada de estar aquí aprendiendo. Ya tengo la lista de reyes. Muchas gracias, Esperanza, por compartir. Oye, y qué importante, yo no lo considero en lista de compras, pero tienes mucha razón. Esta silla la compré hace poco, fui a Office Depot, me senté en todas las sillas, probé 50 sillas. Yo llegué y dije, quiero una silla gamer. ¿Han visto el video de esta persona, de esta, ya no sé cómo decirla, de color negrita afroamericana, que dice, buenas, buenas. Así llegué yo, porque yo lo valgo, porque yo no. Entonces, a mí denme la silla más cara, no le hace. Pero las gamers no me funcionó, no me sentí cómoda. Yo mido unos 57, estoy bajita. Entonces, esta silla fue como que, ay, sí, ya. Y de verdad, otra cosa muy diferente. Les comparto, Esperanza y yo somos colegas y nos aventamos maratones de cuatro horas seguidas. Y sé que la mayoría también, pero una silla sí o sí fue importante. Y rescato algo que también dijo Juana, de la altura. Recuerdo que Esperanza ponía su computadora encima de libros. Y es que sí, de verdad, la altura beneficia mucho de cómo te ves. Entonces, si no puedes subir la cámara, sube la computadora o bájense ustedes o no sé. Hagan este juego. Insisto, sé que parece trivial, pero de verdad hace la diferencia entre poder comunicar y que tu clase y todo este esfuerzo que hiciste sea efectivo a que solo haya quedado en un video más. Entonces, buen tip, Esperanza, también hay que incluir la parte de la silla. Viene el buen fin, regálense esa silla que tanto se merecen, porque esto va para largo. Entonces, gracias por esa observación. Y bueno, Irma y María de la Cruz quieren compartir también. No sé si andan todavía por ahí. Irma, adelante. Y ahorita María de la Cruz, gracias. Gracias. Yo, de hecho, hace un rato estaba de pie por lo mismo de tantas horas. Yo empecé a tener problemas también en la espalda. Tengo una silla ergonómica. Uso un asiento especial, pues, y ni aún así me acomodó. Entonces, improvisé y puse dos sillas, conseguí dos tubos y pongo literal mi tabla de picar, así, junto con una carpeta. Y esta es mi mesa cuando estoy de pie. Y ya pongo mi teclado y ya pongo el mouse. Y puedo estar ahí un par de horas y luego un par de horas sentada y así. La verdad, sí, cuide su espalda, su cintura, todo, porque está complicado el tema. Y, bueno, regresando a lo de la cámara, tú mencionabas que, pues, de hecho, se había pedido que tuviéramos la cámara prendida. Pero yo, por ejemplo, cuando asisto a un curso, a un taller, trato, o sea, realmente de hacer lo que no me gusta que los estudiantes hagan cuando yo estoy dando clase. Me pasa muchas veces que estoy en una clase y nadie tiene la cámara prendida. No los puedo no obligar por X o Y razones. Al principio, creo, de la pandemia la prendían más, pero ahora ya casi nadie. Es muy raro que la prendan. Y entre, te pueden decir, no tengo cámara o es que estoy compartiendo con alguien más, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que ser flexible. Pero yo, si no veo caras, siento que le estoy hablando a la pared. Entonces, es difícil eso porque siento que pasa una mosca y ya me fui con ella volando porque no estoy viendo con quién estoy interactuando. Esto de las expresiones, de, aunque no estén hablando, sí veo sus caras cuando estoy explicando algo. Y luego veo en las caras y digo, no, no se está entendiendo nada. Mejor lo explico de otra manera, etcétera, etcétera. Pero entonces, sí hace mucha falta, pues, esta, esta cuestión, esta conexión, ¿no?, visual. Porque también ellos, o sea, yo no sé si están en el Facebook o están dormidos o ya se van a desayunar. Entonces, sí dificulta las cosas, ¿no? Entonces, por eso sí trato de ser buena alumna cuando estoy en un curso. Súper, pues, yo súper agradecida por eso, Irma. Porque yo lo digo, necesito ver sus expresiones así como, voy bien o me regreso. Por ejemplo, cuando dije lo de Leticia y ella se rió, dije, ah, bueno, no se lo tomaba. Súper. Entonces, sí, súper importante. Y, maestra Mónica, creo que el próximo curso que queremos en Conectactica es un curso de yoga pilates para maestros cansados. Que creo que esa parte a veces la veamos, pero sí hay que, y si no hay que ser uno entre nosotros. Entonces, yo tengo una amiga certificada en yoga que estoy segura que ella encanta de compartir. Muy bien, lo voy a anotar aquí para las sugerencias del próximo año. Claro que sí. Muy bien. Y, bueno, ahora sí, María de la Cruz, disculpa, pero está genial que todos estén participando. Adelante. Sí. Bueno, yo les quiero compartir que para, a ver, espérenme. Sí, te escuchamos perfecto. Yo les quiero compartir que cuando yo, déjeme quito esto que está aquí. Para que me vean. Ah, ya está. Este, cuando yo inicié, cuando inicié esto de la pandemia, yo en este, en junio cumplí 36 años de antigüedad. 36 años dando clases. Siempre fue presencial. Entonces, de pronto se viene esto de la pandemia. Yo no manejaba ninguna tecnología, ninguna plataforma ni nada. Mis clases eran presenciales y todo a este, en la, en lo que viene a ser este, el pintarrón. Y, 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 doy química y bioquímica. Entonces, a ver, vamos haciendo esto y todo así. De pronto se viene esto. ¿Cómo voy a dar yo mis clases? En línea. ¿Cómo? No tenía nada ni cómo manejar las plataformas. Pues, como pude, y me las ingenié y todo y empecé a aprender. Primero empecé haciéndolo todo por internet. Todo se los mandaba así. Los exámenes se los mandaba por internet y todos los calificaba. Hasta que por allí aprendí Classroom. Y cuando voy viendo, este, yo les daba ya, les empecé a dar mis clases en Classroom. Y, y, este, y en una ocasión me dice un alumno, maestra, lo puedo grabar. Es que, que alguien me lo grabe, no voy a poder estar ahí. Yo también, que tenemos que hacer esto y lo otro. Bueno, pero me lo manda. Cuando me voy viendo, ¿cómo daba mis clases? Hagan de cuenta que me veía de aquí para arriba. Nada más. De aquí para arriba me veía y entonces, y una voz así, mmm, mmm, no me gustó ni mi voz siquiera como estaba hablando. Dice yo, pobres alumnos. Pues, bueno, ya medio, medio, este, ya ahorita, cuando menos ya me ven. Pero ahorita estoy aprendiendo muchos tips de lo que ustedes están comentando. Por ejemplo, si se fijan, yo aquí tengo la luz de este lado y por eso se está dando nada más de esta, de esta la luz. Y estoy aprendiendo de lo que dijo la maestra Pérez Gómez, que, este, que sí, ese tip de poner otra, contra luz, a lo mejor también, eso ya me va a hacer que me vean un poco mejor. Mi pared es color, como un color cremita, vainilla. Entonces, eso se ve todo totalmente claro. Entonces, esos tips los estoy aprendiendo. Y me encantaría, parte de, la idea de tomar esta parte de este taller era aprender estas nuevas herramientas, pues, para mejorar mi calidad de transmitir mis clases. Entonces, ya, 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 ya sé cómo hacerlo, que estemos compartiendo la pantalla, ellos y yo, y haciendo ejercicios. Pero ahorita esa idea, eso que, este, la compañera Claudia Ávila, que ella utiliza esos fondos, yo no sé cómo utilizar esos fondos ni cómo adquirirlos. Entonces, ahorita que ustedes, estaba comentando usted, maestra, este, y que veo que, ah, déjame y me pongo esto. Bueno, dónde, cómo podemos hacer, dónde podemos adquirir eso, cómo es, sería una herramienta que para mí también sería útil y para todos aquellos de los que estamos tomando este taller, que no lo sabemos utilizar. Entonces, todos esos tips que usted pasó, fue pasando, este, pues, yo me estoy reflejando mucho de que, ay, yo sí empecé a darlos. Yo también, porque yo también así estuve por toda la casa, este, como, como decía mi mamá judío errante, ya iba para un lado y a ver, no, 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 aquí no, acá, no, 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 ya conocían hasta la casa. Entonces, utilicé este lugarcito porque cuando a veces lo estaba usando y la luz le daba la pantalla y, pues, no, no podía reflejar muy bien. Entonces, todos esos detalles y ahorita estoy aprendiendo todos estos tips que usted nos está dando. Entonces, si nos pudiese proporcionar como esa herramienta, cómo podemos poner eso de, de, atrás de nosotros. Y, 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 y ya noté todos los tips que cada uno de ustedes, la maestra Esperanza, porque también mi familia me dice que camino como jorobada, porque amanece uno y se la pasa uno así. Y que ahora esto y lo otro. Y de pronto se pasaron cuatro o cinco horas, porque a veces tengo toda la mañana dando clases. Y bueno, ya termino y termino así toda cansada y yo no me había dado cuenta que camino ya también así. Entonces, como que son parte de, de, de todos estos daños que aún no va, este, hemos ido de alguna manera acumulando de todos estos ya casi dos años estar en, 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 en esta, con este sistema. Entonces, sí, maestra, este, yo le agradezco mucho y a todos sus tips. Ya los anoté. Y, y eso sí, a mí sí me gustaría como que nos dijera cómo, cómo podemos utilizar esos fondos de, hacia atrás, este, diferentes. Este, 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 ¿cómo se dice? Escenarios, ¿verdad? Claro, claro. Con mucho gusto, María de la Cruz. Y bueno, eh, 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 ahorita mencionaron en el chat, hay que cuidar la vista. Eh, voy a comenzar con ese. Yo tengo estos lentes que son antirreflejantes y, y sí o sí hay que tenerlos todos, chicos. Eh, yo veo muy bien, sin embargo, de verdad me canso mucho cuando estoy viendo, eh, mucho tiempo la computadora. Eh, por ejemplo, aquí lo pueden ver que rebota el, el arito de luz. Y sobre todo se ve cuando rebota la luz de la, eh, de la ventana. Y algunos, pues, tal vez por tema de vanidad, digan, no, es que yo no quiero comer con lentes. Pero no, al contrario, ahora los lentes nos hacen ver mejor. Porque los lentes le dan simetría a nuestro rostro. Y recuerden que la belleza es simetría. Cuando tú dices, ¿qué atractiva es esta persona? Es porque sus ojos están a la altura adecuada, su nariz está en la mitad, su boca está a la distancia correcta. Entonces, esta parte de los lentes, pum, te sube puntos de belleza. Entonces, sin miedo, sin pena, eh, que tenga antirreflejante. Si ya tienes lentes, puedes pedir que te pongan ese film. Y te das cuenta que lo hicieron cuando la luz rebota como con colorcitos verde y azul. Y de verdad que hace un cambio. Yo, yo cuando empecé la vida a Godín, dije, Dios, jaqueca, ¿qué es esto? Era por que yo no estaba este antirreflejante. Y a veces parece raro, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que me canse más estando sentada a estar parada seis horas dando clases? Pues, ¿no? Es que estás parada, te estás moviendo y sentada es como una posición fija. Entonces, creo que todos coincidimos con esa parte. Y antes de que se me olvide y antes de no se me pasa lo de los filtros, yo creo que es importante complementar nuestra lista de compras con esto que nos comentaban acerca de, bueno, primero les quiero compartir la parte de las sillas. Este es Office Depot. A mí me encanta comprar aquí porque te dan factura, te entregan a domicilio, puedes hacer el pago con tu entrega. También no le tengan miedo a las compras en línea. Di otro taller al respecto de compras en línea en la academia donde vimos cómo comprar libros y todo esto que necesitamos para impartir nuestras clases. Y, pues, bueno, yo iba por esta silla gamer, dije, pues, ya la que sea, ¿no? O sea, 3,000, 4,000. Pero realmente creo que esta fue la que compré. Y, insisto, le da súper buen respaldo a mi parte baja de la espalda. Y, sinceramente, aquí puede estar 4, 5 horas y no termino como antes, ¿no? Que usaba la silla del comedor, como comenta Esperanza. Y también sé que se me olvide, alguien comentó que da clases de biología, creo. Y, bueno, muchos digan quién, levante su bolita, quién tuvimos que hacer un pizarrón o comprar un pizarrón en la casa. Porque estábamos emulando la experiencia del aula en la casa. Yo, cuando di la clase con los niños, pinté mi pared negro. Ahí hay muchas fotos. Entonces, de pizarro negro y ahí dibujaban, sí, muy padre. Pero no era lo adecuado. Entonces, este es una tableta digitalizadora. Hay de más precios, pero este es como la, el Ferrari. Se llama marca Wacom y se utiliza para ilustración digital. Sin embargo, díganme, pues, digo, aquí tenemos este, ¿cuánto cuesta un pintarrón? Pintarrón metálico, o sea, 700 pesos, ¿no? Entonces, esto es lo, no sé cuánto mide. A ver, ahorita vemos acá abajo, 700, 800, este mil pesos. No sé si los que compraron cuánto gastaron. Pero, insisto, esta inversión, creo que de entrada es más chiquito. Se guarda en un escritorio. ¿Y qué es esta tableta? Esto, como un mouse, así como el espacio, si tienen laptop o han visto en las laptops, que tiene un mousepad, es decir, donde ponemos nuestro dedito y es como el cursor. Esto es como un, el mouse, digamos, es el lápiz y la tableta es el espacio donde va tu lápiz. ¿Para qué nos sirve? Pues, para esta experiencia de cuando compartimos una pizarra. Entonces, por ejemplo, podemos ahorita empezar una pizarra y, ay no, porque les va a llegar la invitación a todos. Bueno, para hacerlo más rápido, cuando yo escribe la pizarra, pues escribe todo como que chueco, ¿no? Con el mouse y los que tengan tablet, pues es otra experiencia. Pero los que tenemos mouse, es muy difícil. Y como les decía, yo necesitaba, con los niños, tener esta experiencia de decirles cómo iba el circuito. Entonces, esta tableta me hizo la diferencia y yo la tenía y la tenía ya arrumbada. La tenía mi esposo, le gusta mucho dibujar y dije, oye, con permiso, tableta y no, excelente. Y de hecho se la regaló a mi hermano en Navidad y pues también fue una experiencia muy gratificante para él, para sus clases. A mí el año pasado me costó la mitad. Ya saben, toda la tecnología subió porque no se están haciendo circuitos porque China dejó de trabajar. Pero otra cosa, si es que se adecuó a sus clases, sobre todo aquellas que estamos en esta parte de ciencias exactas, creo que sí o sí necesitamos este tipo de elemento para cuando compartimos la pizarra virtual, ¿no? Que aquí tenemos ese elemento en Meet. ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue Claudia. Sí, adelante. Sí, nada más iba a comentar con respecto a lo que decía Mel Cruz, que sí es muy importante lo del soporte lumbar. Y lo que tú comentabas, esas sillas luego de respaldos muy bonitos, lucen muy lindas para verlas, pero realmente uno no va a trabajar así. Oye, ¿y las chicas gamer? Se me cayó el arito. Perdón por el ruido, perdón por el soporte, como lo quité para mostrárselo. Sí. Ah, quería contar. Luego las chicas gamer están así, ¿no? Están encorvadas. Y la silla acá, entonces es exquisito la que se le fue. Sí, es mejor algo con soporte lumbar. Y cuando está uno muy cansado de estar tanto tiempo en esa postura, es bueno hacer un enganche de manos acá atrás. Sí. Así, para que te levantes. Hagamos de todos juntos, porque ya llevamos aquí más de una hora. Y traten de... Tóquense sus dedícolas atrás para enderezar la espalda y se descansa mucho también. Sí, insisto que ese curso de yoga sí o sí se tiene que dar, ¿cómo no? Próximo año estamos apuntados. Buenísimo, sí. Y bueno, ahora sí no quiero que se me pase. Antes, insisto, tengo un súper, súper buen tip que compartirles, que creo que esto le va a solucionar la vida a todos. Y va a ser que valga la pena esta hora que han escuchado aquí. No mi monólogo, porque han participado mucho, muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo usar los filtros? A ver, voy a compartir toda mi pantalla. Se va a ver como extraño. Porque va a estar como aquí, como el Inception. Entonces, este es como lo de los filtros. Y bueno, en esta parte de aquí abajito, en este software. Bueno, yo instalé la aplicación de Meet. Meet podemos acceder de manera, por un navegador web. Pero yo instalé la aplicación porque la siento un poco más estable. Y bueno, ¿cómo hacemos filtros? Aquí, en estos tres puntitos, tenemos más opciones. Y específicamente, podemos acceder aquí, a las estrellitas, aplicar efectos visuales. Y ahí nos aparecen estas opciones. Entonces, podemos poner fondos fijos, imágenes. Y estas primeras nos dan la opción de video. Este está padrísimo. Aquí los chicos. Aquí mi amigo, este, lapicito. Y por acá, mi amiga la pera. Y la calculadora aquí al ladito, ¿no? La verdad, no se lo recomiendo mucho porque te consume muchos recursos de tu máquina. Y si tu máquina no tiene mucha RAM o mucho procesador, puede pasar que te escuches entrecortado, que tu video se vea no muy fluido. Entonces, sí afecta un poco. Y en la parte de arriba, pues, tenemos estas dos opciones, que es difuminar ligeramente o súper difuminar. Insisto, yo pinté con mi manita mi pared. Aquí ven que no quedó muy bien. Pero si lo difumino, ya se ves bien. Y con este ya se ve súper parejito. Entonces, esa es la diferencia con estas dos opciones. Insisto, cuando, si tú entras con tu cuenta personal de Gmail, te aparecerá la opción agregar tu propio fondo. Eso es súper divertido. Sin embargo, pues, aquí tenemos opciones como muy estándar, que creo que están bien. Y por lo pronto, pues, con eso te puedes manejar. Y sobre todo esta parte, ¿no? Cuidan un poco tu privacidad para, y pues, no nos distraemos, ¿no? Sobre todo creo que eso es lo adecuado. Y, bueno, tanto en esta herramienta como en otras, mi consejo es jueguen. Jueguen porque es gratis. Y jueguen, juega con tus amigos. Es decir, yo antes de animarme a dar una clase en Zoom, por ejemplo, o sea, a mí me dan una lista de 300 inscritos, tal vez iban a meter 100, 200. Yo no me iba a aventar así nada más. Yo hice pruebas con mi familia. Cada uno en su casa. Mi hermana, yo le hablo a mi hermana antes de estar con ustedes. Oye, me oigo, me veo bien. Me ven, me escuchan, me sientan. Entonces, háganlo ustedes algo parecido antes de animarse. Por ejemplo, no sé, creo que a la mayoría nos llegó este correo muy recurrente de, hola, soy Webex. Y me casé con un EG. ¿Quieres probarme? No. Hola, soy Webex. Úsame. No, no quiero. Hola, soy Webex. Y, ay, ¿qué es eso? Ya lo conocía. Para mí, pues, es una herramienta robusta. Es buena. Pero, pues, con Mead y Zoom me defiendo, ¿no? Pero si en algún punto necesitas hacer una experiencia de este tipo, pues, pruébalo antes. Insisto, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con Teams. Teams se usa en Microsoft para el entorno Godín. Tengo amigos Godínes. Me invitaron a una conferencia y yo, ay, ¿cómo se usa esto? Pues, ya. Pruebas entre familia. Ajá, sí, aquí se pone. Ok. Y grupo. Ya está. Ya supimos. Entonces, ahorita, los chicos, como les decía, yo trabajo con, pues, todas las edades, desde niños de tres años, adolescentes. Y los adolescentes no se meten en Zoom. Los niños te enseñan, ¿eh? No, mis, mira, aquí ponemos un video. Y yo, guau. Ellos están en otras plataformas que se llaman Discord, que se llama Twitch. O sea, para ellos YouTube y Facebook, ay, esos viejitos. O sea, ellos ya están en otras redes con otras dinámicas. Entonces, insisto, yo tuve que hacer pruebas. Yo hice mi canal y con mi familia, oye, ¿aquí qué puse? ¿Te llegó? ¿Cómo te llegó? Entonces, hagan pruebas, este, con su entorno cercano. Y solo así vamos a aprender. Y rescato mucho lo de María de la Cruz, ¿no? O sea, me vi, me vi, este, yo, yo tengo un video, lo veo en la tele y digo, ay, no, qué horror. El eco, este, no me vi centrada, la luz, cosas así, ¿no? Siempre quedamos insatisfechos. Pero, bueno, insisto, todo es cuestión para de aprender y, pues, seguir mejorando, ¿no? Entonces, tú, tú juega y haz muchas pruebas. Claudia dice, yo también uso Jamboard. Pueden mular la pizarra y se usa colaborativamente. Claro, a mí me encanta con los chicos. Insisto, la tableta me ha ayudado mucho. Teams tiene muchas herramientas para reuniones. Así es, es una herramienta más, más robusta para videoconferencias. En este, en esta ocasión estamos usando Meet, que viene integrado con Google. Y, bueno, Google y la Universidad de Guadalajara tienen un acuerdo muy importante. Y nosotros, como miembros de la comunidad, pues, tenemos varias plataformas gratuitas que, de verdad, los invito a que las exploren porque a veces nos invitamos, pero Google lo tiene todo y gratis. Y aquí quiero mencionar, antes de, perdón, yo lo estoy alargando mucho, si alguien vio la inauguración, la conferencia inicial de arranque de este evento, el invitado dijo algo muy, muy cierto. Él se enfoca mucho al sector empresarial, emprendedores, pues, rescato que él mencionó. Ahora el emprendedor no tiene que proponer ni inventar nada. Simplemente toma los ingredientes y hace su platillo. O sea, ya todo está. Entonces, yo no tuve que inventar el Meet, yo no tuve que inventar el sitio web de Classroom, ya todo existía. Simplemente me di este tiempo de hacer pruebas, de integrarlo, y decidir qué herramientas podía generar en conjunto, ¿no? Para poder yo llegar a estos niños que estaban en casa solitos y ya no podía estar yo con ellos para hacer origami. Pues, bueno, ahí estaba el video, ¿no? Entonces, ese es como un pensamiento. Y, bueno, ahora sí, ¿cómo funciona esta parte de la cámara? Ahora, aquí les va, bueno, aquí estoy sin efectos, ¿no? Entonces, aquí me ven, aquí muy contentita, dicen. Pero, tú, 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 tú. Ustedes pueden hacer esto un zoom, miren. Ahí se me ven las, aquí se vean que yo tengo lunar, ¿lo habían visto? ¿Cómo le hace eso mis? Es más, pueden ver que traigo pestañas costizas. Me puse pestañas para ustedes. Entonces, esto a mí se me hace muy práctico, sobre todo cuando pongo la cámara, insisto, en perpendicular para que enfoque mis manos. Entonces, miren, si yo pongo ahorita la mano, pues no se ve. Ahora ya me la enfocó, pero ahora me desenfoco a mí. Ahora me volví a enfocar, ¿no? Y, normalmente, creo que hoy la mayoría, todos tienen palomita, todos nos estamos viendo en un formato horizontal. Pero, me pasa muy seguido, ahorita les digo, ¿cómo? Que entren así, ¿no? Hola, hola, mis, buenos días aquí, presente. Flores, palomita, por favor. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que, como bien lo mencionó la compañera, ¿no? Muchos chicos solo tienen el celular, que ni siquiera de ellos era el papá, y así entraba, ¿no? Entonces, nosotros debemos de mostrarnos en este formato para poder dar una mejor experiencia inmersiva, me atrevo a decir, en el aula. Entonces, ¿cuál es la herramienta que dije, wow? Les voy a mostrar cómo soy yo realmente. Voy a cambiar mi cámara. Ahí está. Esta soy yo realmente. Esta es la cámara web de mi computadora. Cuando yo compré mi computadora, en lo último, en lo último que me fijé, fue en la webcam. ¿Eso qué? ¿Cómo para qué? ¿De qué me sirve? ¿Por qué? Pues después sí que era muy, muy necesario. Si se fijan, yo no me moví. O sea, yo aquí estoy sentadita, y ahora no me ven. O sea, solo ven medio mi cara, ¿no? Que es como los veo a la mayoría. Entonces, ¿qué clase de brujería es esa, Maru? Bueno, esta es una herramienta a la que yo uso. Hay más opciones. Sin embargo, esta para mí, uff, ha sido, insisto, la que me vino a resolver la vida. Esta herramienta se llama Droidcam. Y les voy a compartir la pantalla de la aplicación. Esta aplicación funciona como un enlace o una puerta entre mi celular y mi computadora. Este celular que me están viendo era un celular que yo tenía arrombado, que tenía un año sin prenderlo. Y este celular es marca Sony. Y, pues, no sé si sepan que Sony hace casi todos los emos de, o sea, el chip, el circuito para las cámaras. Así tengas un Huawei y un Samsung, lo más seguro es que el CMOS de tu cámara sea Sony. Entonces, Sony, tú cuando compras un celular Sony, pues compras una cámara, no un celular. Y ahí lo tenía arrombado y dije, oye, tiene 20 megapíxeles, qué bonito. Entonces, a mí me encanta cómo me ven esta cámara. Hoy me vestí en contraste en rojo, así como la película de Amelie. No sé si la han visto. A mí me encanta toda la estética de esa película. Entonces, a mí me encanta esta cámara. Y esta herramienta que se llama DroidCamp me ayudó a enlazar la cámara. La cámara la tengo aquí enfrente. La coloqué en la tapita de mi laptop. Entonces, eso me permite tener una buena distancia. Miren, si muevo la tapita, se mueve la cámara. Miren, ahí pueden ver que toda la pared es verde. Y bueno, ya la ajusto a la medida que yo quiera. Puedo mover la laptop. Y sobre todo, insisto, me gustó mucho esta parte del Zoom. Entonces, ¿qué me permite hacer este software? Primeramente, me permite conectar con la cámara por medio de un cable. Porque hay otras herramientas que te permiten conectar por medio de una red inalámbrica. Entonces, a veces hay como que un desfase, ¿no? El Zoom, insisto que para mí fue lo máximo. Sí, aquí estoy. Entonces, eso te ayuda a ver mejor. En mi caso, que yo necesitaba que los chicos vieran la figura. Bueno, miren. Perdón. Me estaba lista. Aquí tengo un dummy de un libro que voy a sacar para Navidad. Entonces, es esta libretita. Entonces, no, pues no veo nada, Maru. Ah, miren. Entonces, yo le hago Zoom. Y pueden ver que tiene encuadernación japonesa, ¿no? Entonces, es como parte del librito. Y, por ejemplo, aquí me puedo hacer otra vez AutoZoom. Y me puedo espejear. Ahora sí, esta es mi manita izquierda. Esta es mi derecha. A mí me gusta mucho esto porque a veces lo muevo. Entonces, ahora sí, puedo mostrárselos de manera adecuada. Ay, no enfoca. Aquí, AutoEnfoque. Oye, Maru, ya está muy noche. Puedo prender el flash. Miren. Flash apagado. Flash prendido. Entonces, esa es otra opción de este software que me encanta. Probé muchísimos. Este sí, hay dos versiones. De prueba y gratuito. Yo os lo pagué. Porque además vi que lo puedes meter en tu biblioteca familiar. Yo tengo un grupo familiar con mi familia. Entonces, esta compra que yo hice en la, bueno, hoy voy a solo dar ejemplos de Windows y de Android. Lo siento a aquellos que tengan plataforma Mac. Ya podremos encontrar las alternativas para su sistema operativo. Pero para estandarización y cuestiones de tiempo, vamos a manejarlo en estas plataformas. Entonces, les comentaba, pues, yo cuando hice esta compra, pues, vi que toda la familia tuvo acceso. Entonces, tanto mi hermano y yo que damos clases, mi hermanito que tiene, que él las toma, este, el que hace prácticas, está estudiando técnico de prótesis dental. Entonces, cuando muestra su práctica de su dentadura, pues, ya puede autoenfocar y ya el maestro ve si la práctica es adecuada o no. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos tomar fotito. Ya la podemos guardar. Y puedes detenerla. Y puedes hacer un truco para que aparezca una foto fija. Y aunque tú no estés transmitiendo, aquí se transmite. Pero eso no se los aconsejo. Y, bueno, esto es como lo básico. Mi hit con esta aplicación es igual que en el mid que le dimos a los tres puntitos. Pues, aquí también tiene sus tres puntitos. Y me da estas opciones que creo que no están viendo. A ver, voy a abrir. Voy a dejar de compartir para que vean la ventanita de las opciones. Esa es una de las pequeñas desventajas cuando estamos... Bueno, voy a compartir toda la pantalla. Para que lo vean. Porque sí quiero que lo vean todo, todo, todo. Ahí está. Entonces, ¿para qué me sirven estas opciones? Aquí tenía, aquí tengo un ladito. Ahí está mi cámara. Estas opciones me ayudan para cuestión de la luz. Que ya vimos que es como el coco de muchos, ¿no? Entonces, ahorita, insisto, son las cinco y media. Pero es como el horario anterior de seis y media. Y ya está oscureciendo. Entonces, aquí soy yo realmente. Vean cómo es muy diferente mi situación de iluminación. Aún con la cámara, insisto, vean la diferencia entre lo que estoy transmitiendo en mi perfil de Meet y esta cámara, ¿no? Insisto, de acá ven mi vestido. Acá solo ven mi rostro. Vemos más panorama. Y, pues, la calidad de la iluminación. Y aquí le puedo super subir el brillo. Me iluminé. Y lo puedes bajar incluso. Puedes subir el contraste. Puedes bajarlo. Entonces, puedes jugar con estos valores. Y, pues, llegar a tu ideal. Y, insisto, trae estos filtros ya predeterminados. Por ejemplo, me gusta usar este último. Y, bueno, te hace un balance. Por ejemplo, este está bien loco. Chol. A ver este. Aquí me veo como azul, ¿no? Como muy rara. Entonces, aquí, aquí me veo muy verde. Entonces, insisto, pues, es lo que tú quieras transmitir. Creo que si te sientes cómoda con lo que estás viendo en la cámara, puedes fluir de una manera diferente. E, insisto, comunicar. Cuando están muchas sombras, endureces tus facciones, como lo comentamos, este alumno o este receptor. Recuerden la comunicación. Un emisor, un receptor, el mensaje. Entonces, tu mensaje puede llegar erróneo si este medio no es el adecuado, si estás muy oscuro. Y, a ver, ya hicieron su tarea. ¿Qué hicieron su tarea? Entonces, insisto, a mí me encanta esta aplicación. ¿Dónde la obtenemos, Maru? OK. Insisto, hay dos versiones. Existe la versión gratuita y la versión de paga. La vamos a descargar. Ahí va, ahí va, ahí va. Incluso lo podemos hacer juntos. Si alguien se anima a hacerlo ahorita, les ayudo a configurarlo. Esta es la página. Y, insisto, no es comercial, es un ejemplo. Hay más opciones. Entonces, esta página, aquí vamos a descargar la aplicación en nuestro celular. Existe para ambos sistemas operativos. Incluso hasta lo puedes usar en Linux. Y descargas el cliente. El cliente es decir, lo que se va a descargar en tu computadora. Lo que les acabo de compartir, la aplicación donde le subí el brillo y todo esto y el zoom, pues, eso lo descargué en mi computadora. Y en el celular es otra aplicación. Entonces, ahí ustedes pueden enlazarlos. Simplemente le dicen, le indican un puerto y ya están conectados. Siguen las instrucciones. ¿Qué instrucciones? Entonces, pues, aquí está todo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Yo, Marucía, bajé la aplicación en la compu y, mira, ya desaparecí. Si me ves, digo, si ves en la pantalla, ya no estoy, ya no sé qué pasó. Ah, eso está muy, muy interesante. Ok, buenísimo. Sorry. No, al contrario. Eso está muy, muy bueno porque me da pie a enseñarles cómo funciona esto. Esta parte de instalar el sistema en tu computadora te va a habilitar una cámara extra. Entonces, ahorita están viendo mi Meet, ¿no? Nos vamos a más opciones y si me voy a configuración, aquí mi audio. También tengo varios micrófonos. De hecho, no les presumí mi micrófono. ¿Ven cómo se escucha mejor con un buen micrófono? A diferencia del que antes usaba. Y lo tengo como lejitos porque no quería que escucharan el ruidito del clic, clic, clic. Bueno, esa es la parte del micrófono. Yo puedo elegir qué micrófono quiero que ustedes escuchen. Incluso pueden escuchar el micrófono de mi celular que conecté con esta aplicación. En este ejemplo se llama Droidcam. Y también me habilita este video. Ahorita me están viendo con la webcam de mi computadora. Ahora voy a cambiar al celular. Ahí estoy. ¿Qué es lo que le está pasando a la compañera que ya instaló el software? Tú tienes que, aquí te va a habilitar otras cámaras. Aquí yo tengo un montón. Esta última es la de los filtros del perrito y todo esto. Pero hoy no lo vamos a usar porque es una reunión formal con la universidad. Entonces, aquí tengo varias opciones de cámaras. Y tú puedes elegir, insisto, esta es la de mi webcam. Muy diferente. Y esta es la de el celular que se enlaza con este Droidcam. Y se llama así, Droidcam. Y hay dos source, dos orígenes, porque una es en HD y otra es en SD. Depende de la calidad. Yo elijo esta. Y pues así puedo ir brincando. Insisto, también cuando doy estas clases, que necesito que vean mis manos, u otra parte de lo que estoy transmitiendo, pues así voy como switchando o intercambiando. Perdón. Maru. Sí. Pero entonces también tengo que tener prendida la del celular. Así es. Tiene que estar ambos. Tienes que tener instalado el del celular y posteriormente voy a conectarme a esta sesión por medio de mi celular para que vean, de mi celular que sí uso, para que observen cómo se ve la aplicación en el celular. Entonces ahorita... Entonces es como tener sincronizados mi dispositivo. Exactamente. El software nos ayuda a hacer este tipo de enlace. Entonces... ¿También podría moverlo en el celular? Sí. Sí, sí, sí. En el celular también te da opciones. Ahorita me estoy integrando a la sesión. Denle un segundito al celular. Ok. Es que sí lo bajé al celular, pero nada más se ve esto. Ay, no se ve nada. Este, se ve todo oscuro y luego dice Wi-Fi. Sí. Pero no sé cómo hacer que funcione esta cámara en el celular. Ah, no, no te preocupes. Ahorita, a ver, ¿por qué no aparezco? Pero además necesitas algún tipo de requisito en el celular, ¿no? No sé, o espacio para poderte descargar esa aplicación. Solo instalarlo. Realmente no es una aplicación que te... Si consuma... Exacto, que te consuma muchos recursos. Y si tú quise pruebas con ver... Y sobre todo me gustó que no hay marca de agua. Entonces es la que uso para las grabaciones asíncronas. En el video de mi papá se ve una marca de agua bajo. Incluso creo que había como una línea de tiempo. Entonces, ahí se me hizo como que raro. Marucia, igual que tenemos que dar doble... Bueno, con la laptop y también con el celular a la sesión al mismo tiempo, ¿no? Así es, ambas aplicaciones deben de estar conectadas. Voy a conectar mi celular. No me hago responsable si me mandan mensajitos mis conocidos, ¿eh? Ay, disculpen. Ya saben que soy maestra, pero a veces se les olvida. Entonces voy a dejar de presentar. Y ahorita les debe aparecer lo que está en mi pantalla. A ver... Ahí voy, ahí voy. Me metí otra videollamada, imagínense. Es que si... Bueno, tal vez en este momento, como ya están usando su cámara en esta sesión, es complicado, pero les voy a mostrar cómo cambiar la configuración en el celular. Simplemente es poner los mismos números. Específicamente algo que se llama la dirección IP. Cada vez que nosotros nos conectamos a una... O sea, nuestro celular, nuestra tableta, nuestra computadora. Cada vez que nos conectamos al internet, pues se nos asigna esta dirección. Entonces hay que decirle a la computadora, este dispositivo, llámese tableta, porque también lo pueden usar en su tableta. De hecho, aquí un ladito los estoy viendo en mi tableta. Esta parte se te asigna una dirección. Bueno, irse. Ahí está. Y ahora sí, voy a compartir pantalla. Ahí está. Ok, están viendo la pantalla de mi celular. Y ahora voy a abrir la aplicación. Aquí está, Droid Cup. Entonces, así es como lo vemos. Como bien comentaba la computadora, pues no se ve nada. Entonces, ¿qué hay que ver aquí? Aquí pueden ver que la primera línea dice Wi-Fi IP. Es decir, es el número específico que se te asigna donde tú estás conectado. En este caso de este celular es el 111. En su caso será otro muy diferente. Cada equipo al que se estén conectando, llámese modem, router, switch, les va a dar una dirección. Bien, ese numerito es el que tienes que escribir en la aplicación que instalas en tu computadora y es todo. Es el único, digamos, tú puedes poner más, digamos, llaves o candados. Sin embargo, solamente con este proceso ya se enlazan ambos equipos. En la misma, aquí no le mueves. Lo que sí puedes mover es esto que también me encanta, que es switchear entre la cámara trasera o la frontal. Recuerden que la frontal, pues, tiene menor resolución, pero puedes estar viendo, ¿no? Y la trasera, pues, tiene mejor resolución, como en este caso, ustedes me están viendo con la cámara trasera del otro celular. ¿Qué otros ajustes puedes hacer? Aquí puedes cambiar, pues, tu puerto, pero si quieren, lo más aconsejable es no lo muevas, ¿no? Solo la tienes que tener abierta y establecer este numerito, insisto, este que está aquí, que dice, en mi caso, que es 192-168-200-1-1-1. En su caso va a ser uno muy diferente. Y ese numerito lo escribes en la aplicación que instalaste en tu computadora. Perdón, Maru. Claudia, ¿es el número completo desde 192? Así es, ese se le llama la IP. Ok, gracias. ¿En dónde se pone, Maru? Ah, lo vas a escribir en la aplicación que tienes instalada en la computadora. O sea, ¿tengo que descargar también la aplicación en la computadora? Así es, porque de esa manera se van a conocer. Imaginen que es como cuando jugábamos de niños con el botecito y el hilito. Entonces, cada uno tiene que tener su botecito. Entonces, tienes la aplicación instalada en el celular y en la computadora también la instalas. Y en la computadora pones el numerito que te aparece en el celular y ya se conocen. Es importante que ambos equipos estén conectados a la misma red. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El año pasado yo tenía dos, tenía megacable y total play. Entonces, si no estaba conectado a mi carro y a tu total play, pues, es como si fueran dos casas diferentes, ¿no? Dice Mónica, si ya estoy en la videoconferencia, ¿puedo cambiar de fondo de imagen o solo al inicio? En cualquier momento, en cualquier momento puedes cambiar tu imagen. Ya voy a salirme de aquí. Y, pues, insisto, a mí me ha ayudado muchísimo usar este software. Ya les compartí la liga y en el enlace, pues, ahí pueden encontrar como la ayuda muy puntual, ¿no? De hecho, creo que esta nos daría como para otro taller, pero bueno, ya les pasé el tip, solo es como probarlo. Y creo que al no estar en la conferencia, les va a ayudar más a que lo hagan sin otra aplicación porque se pueden confundir en, oye, pero estoy aquí y acá no. Entonces, de igual manera, como les comentaba, siéntanse libres después de consultarme porque yo lo que quiero es que la usen. Y, pues, ya vieron los beneficios, ¿no? Y sobre todo el cambio, les digo que yo sí o sí tengo que entrar con la otra cámara porque la que ya viene con mi computadora no es la más adecuada. ¿Alguien tiene alguna, no está disponible para Mac? Creo que en la computadora no, pero en, o sea, sí está para iPhone, pero creo que tu computadora tiene que ser para Windows. Sin embargo, como les decía, es un ejemplo. Ayer hice otra prueba con uno que se llama Irium. Está bien, creo que cuesta 85 pesos o 115, algo así, si lo compras. Y, bueno, hay más opciones. Simplemente es como que vean esta parte de enlazarlo, sobre todo porque ya no, aunque quisieras, ya no puedes comprar webcam, ya no había, estaban agotadas o carísimas, ¿no? Entonces, pues, si ya tienes un celular, pues, es un tip. Y, 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 sobre todo, si lo pasan su tip, este tip a sus alumnos, les ayuda mucho. Yo así tengo a mi hermano, porque así no se distraen, porque el celular es de la cámara, entonces ya no lo están ahí, ya no están jugando, ¿no? Entonces, para mí, eh, he visto mucho cambio en, 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 a partir de que él usa esta cámara, pues, ya no trae celular en la mano, entonces ya se enfoca, eh, ahora sí que en el momento. Entonces, bueno, eh, como les cuento, es un tip, hay más opciones, este, y así como yo, ¿no? Y si esto, a mí no me hagan caso, no, no, no lo sé todo, es, es como en, en parte de mi camino, yo me encontré con esta herramienta, me encantó, pero ya saben, si saben quién lo sabe todo, ¿verdad? ¿Quién lo sabe todo y lo ve todo y, y sabe todo nosotros? Sí, sí, Google, ¿no? Exacto, el gran hermano. Entonces, YouTube, la academia YouTube, eh, oye YouTube, sí, se ha Google, este, webcam, eh, virtuales, pum, te va a salir un listado, eh, y listo, a mí esta me gustó, solo, eh, teniendo mucho cuidado porque esta herramienta, pues, va a tener un, eh, Y va a tener permisos, ¿no? Permiso a tu micrófono, a tu cámara y siempre, tanto en esa herramienta como en cualquiera, fíjense mucho en los permisos que le están otorgando, porque de lo contrario, pues, de repente caemos en situaciones de, oye, me hackearon. No, pues, es que tú les diste la entrada. Entonces, pues, creo que ahí está ese pequeño punto de seguridad digital que también di un curso de. Y, bueno, esa es una herramienta y ahora me gustaría compartirles otra que también para mí ha sido un antes y después y un gran cambio en cuanto a, pues, este tipo de transmisiones. Entonces, como les comentaba, para mí lo mejor es estar, pues, en vivo, porque cuando me grabo es como, ay, no me equivoqué y no sé qué. Entonces, bueno, para grabarnos hay varias opciones. Alguien comentaba que el alumno les pidió grabar la sesión y, bueno, en Windows tenemos una opción que si presionas la tecla de, en ese momento creo que ustedes no pueden grabar la, esta, esta sesión. ¿Qué podemos hacer? Hay una tecla que se llama, la de Windows y la letra G te puede aparecer la opción de grabar si tienes tu Windows actualizado. Tal vez muchos no lo habían hecho. Si lo hacen ahorita les va a aparecer. Voy a compartir pantalla. No sé si les aparezca, si les comparto toda la pantalla. Pero, bueno, esa es una opción sin instalar nada que ya viene con el sistema operativo. A ver, Windows G. No, no les aparece. No les aparece cuando les comparto pantalla. Ok. Entonces, tendrían que hacer ustedes la tecla de Windows, la de la ventanita y luego la tecla de G. No sé si alguien ya lo hizo y le apareció algo muy extraño que no habían visto antes. Es Windows más G. Dice Lisette si aparece. Ok. Vas a, entonces, a los que sí les apareció, hay una ventanita que hice capturar y un circulito. Entonces, si tú lo presionas, se va a empezar a grabar. A los que no les aparece, insisto, esto funciona en Windows. En Mac hay otras mezclas de, digo, otras combinaciones de teclas, tanto para tomar captura de pantalla como para grabar video. Entonces, esta herramienta ya viene nativa. Pero cuando quieres hacer otro tipo de grabación, pues tenemos la otra opción que es un software que se llama OBS. No sé si alguien había escuchado de él. A mí me pareció algo de Xbox. Exacto, Beatriz. Esa es la herramienta para grabar pantalla. Es para los juegos. Ajá, exacto. Pero, evidentemente, ahora Windows, pero lo mejor es lo que ya tenemos, ¿no? Para qué instalamos, para qué compramos. Esa herramienta ya viene. Jueguen, insisto, jueguen con eso. Vean si se les acopla y pues ya después nos dirán si les funciona o no. Y bueno, insisto, aquí está esta herramienta. Se llama OBS. Ahí está. Esta herramienta, aquí puse mi webcam. Esta herramienta nos ayuda a otra cámara virtual. Así como ya les mostré mi webcam, ya les mostré lo que aparece con la pantalla de mi celular. Este software nos ayuda como a hacer toda una composición. Por ejemplo, aquí me puse este fondo. Me puedo hacer más grande. Y voy a apagar mi cámara acá del Meet para poder utilizarla acá. A ver si se deja. Ay, creo que no. A ver, lo voy a volver a abrir para que me tome la cámara porque sí quiero que vean la diferencia. Es muchísima. Gracias. Ok, voy a volver a compartir. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy. ¿Ven la gran, gran, gran diferencia? Entonces, esta es otra de los motivantes que tuve para pintar mi pared de verde. Vean como aquí yo estoy integrada, ¿no? A la presentación. Y la chiquita, mi hermana chiquita, pues es mi webcam. Entonces, vean la diferencia. Si estoy acá, puedo jugar con la luz, con el contraste. Contraste, incluso le puedo meter más efectos, filtros de belleza, no sé. Pero bueno, ahorita lo voy a manejar así. Y puedo hacerme chiquita, grandota. Y en este caso, pues ambas cámaras me están viendo a mí. Sin embargo, como ya vieron en el ejemplo del inicio, pues puedo tener una cámara apuntando a mis manos y quiero mostrar alguna práctica o algún objeto que necesite para mi enseñanza. Y puedo decidir, pues, que se queda y que se no. Entonces, aquí estoy yo. Y realmente, pues, yo estoy así, ¿no? Pero este software me permite hacer esta integración. Y también me puedo hacer chiquita. Y puedo compartir alguna aplicación. Por ejemplo, voy a abrir esto que no les había compartido. Una aplicación, ¿no? Por ejemplo, les puedo compartir la que teníamos. La del Droidcam, por ejemplo. Yo cuando lo instalé, dije, Dios mío, ¿esto con qué se come? Son muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo estar compartiendo. Y puedo ir cambiando de pestaña aquí. Otra cosa, ¡ay, pero ya no se vio Maru! Ah, pues, Maru va por capas. Entonces, no, pues, yo no quiero que se vea el fondo. Quiero que te veas, quiero que se vea esto más grande. Ok, lo puedo acomodar como yo quiera. Y aquí estoy. Y así es como yo grabo mis clases asíncronas. Y cuando hago transmisiones en vivo. Entonces, aquí tenemos varias opciones. Primero, pues, ya vieron que la parte central, insisto, no nos da el tiempo como de ver todo. Simplemente es como para darles esta semillita y decir, oye, está bien padre esta aplicación. Esta es totalmente gratuita. Es software libre. Entonces, tienes acceso a todo ya. Se llama OBS. No sé si está Mariana por ahí conectada que nos apoye con el enlace para descargarlo. Ella ya lo ha usado. De hecho, ella a veces me ayuda a obtener nuevos filtros. Y, bueno, como les comentaba, la parte del medio, pues, es este, pues, lo que se va a ver, lo que se va a grabar, lo que se va a transmitir. Está disponible para ambas plataformas. Y, insisto, aquí puedes iniciar transmisión. Transmisión, si tú, gracias Mariana, si tú quieres configurarlo para transmitir en vivo en YouTube. Por ejemplo, esta jornada de Conectactica, entonces, vieron que se está transmitiendo en Facebook y en YouTube. ¿Cómo lo hacen? Pues, creo que están usando esta herramienta o una parecida. Insisto, esta es gratuita y, la verdad, la gran mayoría de las personas lo utiliza por lo mismo y porque es una herramienta muy robusta. Puedes iniciar una grabación. Entonces, si yo quisiera grabarme en este momento, le voy a dar aquí. Hola, mi nombre es Maru y en esta sesión vamos a aprender cómo usar un narrador visual. Voy a dar de tener grabación. Y, creo que me escucharon un poco cortada. ¿Por qué? Porque me está consumiendo muchos recursos de mi computadora. Por eso, tal vez me escuchen un poquito lento. Pero, bueno, quería compartirles esta parte. ¿Dónde se grabó? Pues, donde yo le dije. Aquí, si me voy a ajustes, pues, le indico dónde se va a grabar y aquí es donde yo lo grabé. Y ya después puedo ver esa grabación y se va a grabar exactamente lo que tú estás viendo en la pantalla de en medio. También puedes indicarle qué audio quieres y puedes cambiarlo todo, ¿no? En este ejemplo, pues, tengo esta aplicación. Puedo darle que no, quiero otro wallpaper. Entonces, así. O, no, ya. Ya no es conectar. Es otro de UDG. Y, la verdad, está súper divertido. Y, bueno, hoy es UDG, pero, por ejemplo, el otro día di este taller. Ahí, a ver si todavía está. No, tenía un logo muy bonito de Navidad. Este es otro que tengo. Y aquí, por ejemplo, me pueden ver acá. Habilitado. Bueno, este no sé por qué no funciona ahorita. Ah, aquí estoy. Si me pongo más arribita, ahí estoy. Entonces, este es otro marco que usé. Como les decía, yo me quito muchas camisetas. Hoy estoy con ustedes, mañana estoy con otros. Entonces, así puedo ir migrando de estos entornos. Literal es como ir cambiando de salón. Pero, bueno, aquí más que salón es de escuela, ¿no? Entonces, para eso sirven las escenas. Tengo varias escenas. Esta es para tutoriales. Y, pues, aquí tengo esta laptop. Y, pues, ya puedo ir generándole más elementos. Y, pues, así ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, aquí agregué el elemento de un video que se pone antes de mi presentación. Y, por ejemplo, aquí agregué este, que es una imagen que viene, que es el diagrama. Entonces, aquí yo ya me había grabado. Aquí lo acomodo. Entonces, aquí pueden ir como así. Estos son los, este dice para verano, para los aros olímpicos. Entonces, así me pudieron ver. Y tal vez si yo quisiera narrarlo, pues, aquí podría yo agregar mi imagen. Vamos haciéndonos más chiquitos. Y aquí podría ir narrando, ¿no? Muy bien. Pues, aquí podemos ver que vamos a utilizar un papel de dos caras. Vamos a doblarlo en tercios. No sé, la narrativa. Porque, como ya les había comentado, como que la gente necesita verme. Ahora, Maru, pero aquí te ves con tu fondo verde y allá te veías transparente. Ok, para el transparente, lo que yo hice, aquí podemos agregar nuevos elementos que queremos incluirlos en nuestra escena, ¿no? Sí, insisto, la primera vez yo dije, no, esto está muy avanzado. Una tarde. Una tarde es la que me di. Así como hoy se dedicaron esta tarde a este curso, el día de mañana pueden indicarle la tarde a este software. Y, insisto, van a destacar mucho y a generar contenido de una manera muy profesional. A mí me gusta mucho. Y, sobre todo, porque aquí ya lo enlazas y lo grabas y ya está. En cambio, antes yo lo grababa por separado y lo editaba. Entonces, como les comentaba, aquí yo ya tengo uno que se llama Croma. Y ahí estoy yo. Ya ven la diferencia de yo verme integrada a los elementos o a verme con este fondo, ¿no? Digo, varía, pero creo que el verte acá transparente como que ayuda un poco a integrarte con el aspecto de lo que estás impartiendo, de lo que estás demostrando, pero no dejas de ser tú, ¿no? Aquí integrado. Entonces, a mí me gusta mucho esta herramienta. Y, como les decía, tiene muchísimas opciones. Empiecen así, tal cual, graben un pequeño video y vean la diferencia, insisto, de... Porque aquí ya estás integrando varios elementos. Entonces, creo que es lo mejor. Como les decía, soy súper floja. Entonces, a mí me gusta este porque es más dinámico y solamente acomodas todo y ya te grabas, ¿no? Entonces, vamos a volver al original. Aquí, ya soy UDG. A ver, yo me quiero ver más grande porque se ve muy pequeñita aquí la mis y aquí está, ¿no? Y, como ejemplo, para esta sesión, quiero compartirles este elemento de narrador gráfico. Por ejemplo, muchos de ustedes han participado, somos 30, pero realmente solo he escuchado como a 10. Los demás no han hablado, no sabemos por qué. Tal vez haya mucho ruido en su entorno, tal vez no pueden hablar, no lo sé. Tal vez lo suyo es más escribir, es válido. Sin embargo, tal vez, yo tengo en lo personal el problema de que me escucho como niña. A veces por teléfono es como, niña, pásame a tu mamá. Y yo, ok. Entonces, tal vez algunos no nos sentamos muy cómodos con nuestra voz, pues tenemos estos otros elementos que son los narradores virtuales. Entonces, por ejemplo, aquí escribí. Les voy a pasar el enlace acá en el Meet para que lo tengan y también exploren esta herramienta. Y, bueno, aquí, ¿qué pasa? Escribí esto, ¿no? A ver. Con estáctica. Encuentro de innovación educativa 2021. Ahí está. Ya lo leyó por mí. ¿Sí lo escucharon? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escuchó. Sí, sí se escuchó. Ay, súper, qué linda. Muchas gracias. Y, bueno, esto lo podemos usar. Dice, también me escucho como niña chiquiona, ya sé. O, ¿saben? Pues nos cansamos nosotros también, ¿no? Y creo que es muy válido. Aquí solo puse un pequeño texto, pero pueden literal copiar y pegar y poner todo lo que ustedes quieran. Es más, voy a copiar un... Aquí, voy a copiar tal cual el mensaje de Carla. A ver cómo aparece aquí. Voy a quitar este. Y vamos a ponerle a Carla un nombre, una... Una voz femenina. Convertir. Carla Elizabeth Estrada Contreras, genial. Yo también me escucho como niña chiquiona. Ahora te escuchas con más empuje. Ahora, pero oye, Maru, tía, no estamos allá. Ya, ah, ok. No pasa nada. Hay versión latinoamérica. Vamos a poner... Bueno, vamos a poner el mismo texto. Convertir. Carla Elizabeth Estrada Contreras, genial. Yo también me escucho como niña chiquiona. Ahí está. Ya lo leyeron por nosotros, ¿no? Creo que puede funcionar para aquellos que no quieran aparecer. Ayer tuve una sesión muy interesante con un colega y me hablaba de... Yo le decía, oye, pero ¿por qué se hace esto así? Él está teniendo mucha monetización en esta herramienta que se llama Twitch. Y me dice, es que yo no quiero ser meme. Y yo, ah, caray. Y si quiero hacer un avatar y cambiar la voz. Y yo, wow. O sea, es que él se está exponiendo mucho, ¿no? Su persona y ya ahora sí que se lo agarran de bajada, como dicen. Pero, pues, es la dinámica con su comunidad. Entonces, estábamos viendo estas opciones de narradores virtuales. Y, bueno, les pasé el enlace. Jueguen, ya saben. Ah, muchas gracias, María. Me diste otro texto. Vamos a escuchar una nueva voz con el comentario de María. Entonces, ya vieron a convertir. Vamos a riaga, Ruiz. Está genial. Me encantó. Ok. Aquí, súper importante la parte de las puntuaciones. Digo, en el chat, pues, obviamente no la escribimos tal cual, por rápido. Pero entre más puntuaciones pongamos, se escucha mejor. Marcos, arriaga, Ruiz. Está genial. Me encantó. Me encantó, ¿no? Y, bueno, Maru, pues, sí, la escuché ahí. ¿Qué hago con esto? Ok. ¿Recuerdan? Por tercera vez, tres puntitos. Siempre que vean tres puntitos, denle clic, exploren, jueguen. Aquí está. Y vamos a dar clic en descargar. Se descarga un archivo aquí en, bueno, ahorita no lo están viendo. En mi, o sí, creo que sí. En mi carpeta de descargas y aquí nos da la indicación. Renómbralo como .mp3 y ya está. Y así ya tienes tu archivo de audio. Pero, insisto, ahorita, pues, fue muy poquito. Pero tú puedes poner ahí todo, 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 todo. Todo el artículo de Wikipedia, si quieres, y que lo lea por ti. Entonces, obviamente, pues, tú sabrás a que lo puedes integrar. Pero para ciertas situaciones creo que nos puede ser muy útil, ¿no? Incluso, no sé si alguno de ustedes, me imagino que sí, les pasó como a mí que la maestría fue como 90% leer y 10% escribir. Entonces, de repente decía, Dios. Y, pues, ya ponía esto a que leyera para mí, ¿no? Y me fue, y sobre todo porque era en inglés. Entonces, hay varios idiomas y, pues, jueguen, jueguen. Es algo muy divertido para utilizar. Y, pues, bueno, ese es otro, digamos, tip que les puedo pasar. Y dice aquí en los comentarios, los videos de las presentaciones está súper útil. Ah, OK, hay una opción en PowerPoint que te puedes grabar. También está interesante esa parte. Y también te puedes grabar, alguien lo mencionó al inicio, en Canva. Canva para mí es lo máximo en la vida. Y si me permiten, me gustaría compartirles esa herramienta. Sobre todo porque ahorita estoy muy emocionada porque me dieron mi versión educativa. Y, ¿alguien levantó la mano? Juana, adelante. Sí, gracias. Nada más quería comentarte. Fíjate que en Microsoft tiene varias herramientas, sobre todo el Swag y Form. Microsoft Form te permite que cuando tú escribes textos, haces formularios o cuestionarios, tiene una parte del lector. Entonces, eso es muy bueno porque los alumnos pueden, lo que tú escribiste, lo pueden escuchar en audio. Y la otra herramienta, la de Swag, es muy buena porque tú puedes ahí también almacenar toda tu información y le das la opción de la voz y se los empieza a leer. Entonces, es muy buena herramienta y como académicos tenemos acceso a todas las herramientas de Microsoft. Exacto. Y qué bueno que lo mencionas porque tenemos opciones de paga y a veces no las explotamos todas. Yo tengo la mía tanto de 365. Por ejemplo, ustedes pueden instalar Office gratuito, oficial, para hasta cinco equipos. O sea, para ti, para tu familia es algo buenísimo. Y ciertamente, incluso puedes dictar, incluso puedes dictar en línea. O sea, ya lo tienes que, ahorita estoy en el proceso de mi tesis y dije, ay no, ya, así. A ver, aquí el fundamento, el marco teórico, ta, ta, ta. Y creo que fluyó un poquito más fácil con eso. ¿Y por qué ver esta parte? Porque, insisto, no soy yo, no es el comentario de Juana. ¿Qué es tendencia? Los podcast. ¿Por qué? Porque no tenemos que estar, si alguien ahorita está haciendo otra cosa, pero me sigue escuchando, excelente. Porque de repente, pues, no podemos estar todo el tiempo imbuidos en esto, ¿no? Entonces, si podemos hacer este formato auditivo, pues, adelante. Y recuerden, cuidando en la calidad de audio. Y, pues, ya la parte multimedia lo complementa, ¿no? Pero es más dinámico la parte de audio. ¿Y alguien hizo otro comentario? ¿Levantó la mano Irma Fuentes? Ah, sí, claro, adelante. Gracias. Yo, por ejemplo, bueno, les comparto lo que hago. Yo creé un canal en YouTube, pero con mis notas de clase yo utilizo PowerPoint. Ahí utilizo el grabador. Entonces, yo hago mis animaciones. Pues, pueden ser, como doy clases de matemáticas, utilizo mucho gráficas. Entonces, ahí muevo cosas y yo estoy narrando. O sea, yo no aparezco en el video porque yo no quería aparecer. Pero también tenía en cuenta esta cuestión de que estén viendo algo como muy concreto. Entonces, tengo personajes. O sea, estoy yo, pero en caricatura. Una como yo misma y otra como superhéroe. O sea, mandé a hacer unos dibujos con un estudiante, con un ex estudiante. Y entonces, yo incorporo mis personajes y entonces yo hago las voces, ¿no? Cuando estoy narrando. Entonces, hay cosas, pues, así que yo les grabo y ya previamente lo subo al canal. Y entonces, ellos lo pueden ver. Y, pues, cuido lo del tiempo. Por ejemplo, ahí sí no necesito, por ejemplo, lo de la luz o lo del fondo. Porque realmente se está grabando lo de la pantalla. Entonces, se graba la voz, se graba la animación. Así como yo quiero que esté, ¿no? Entonces, es algo que a mí me ha funcionado muy bien con los chicos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Irma. Y, bueno, voy a pausar un poquito lo de Canva. Porque esta era parte de este. Lo de Canva era extra, pero lo de YouTube es parte de mi script. Y, pues, tú ya me diste esta entrada. Anímense a ver su canal de YouTube. Sé que suena como, no, eso no es para mí, Maru. Ahora sí, con ese movimiento. Eso es para YouTubers. Pero creo que sí es un medio el cual ustedes se deben de permitir, ya saben, jugar. Y creo que les va a beneficiar. Por ejemplo, yo, este es el canal que yo hice para un programa que se llama Proinnova de Cusciénega. Y, bueno, la clase era videoeducativo. Entonces, otro enlace que quiero compartirles a ustedes. No sé ustedes, pero yo vivo del aplauso y tengo mi pared del ego. Entonces, aquí les va otro. Así como vamos a recibir un reconocimiento por esta actividad, quiero que tengan también este de cómo crear tu propio canal educativo, que nos lo ofrece directamente YouTube. Este es el enlace que les estoy compartiendo. Y, bueno, es un cursillo muy rápido. Nos lo podemos aventar en un día de puente, en un fin de semana. No se tardan más de la hora. Son solo cuatro lecciones. Al final haces un examen. Y nos da mucha luz en cuanto a generar este tipo de canal. Que, insisto, a veces pensamos que no es para nosotros, que somos muy formales. Pero a mí me funciona mucho como repositorio de este contenido. Vean cómo lo tengo asociado a mi cuenta de académico. Y, porque, no sé ustedes, pero mi disco duro ya está llorando porque necesita más espacio. Porque antes eran documentos en PDF, ¿no? Y ahora son videos. Entonces, el elemento multimedia nos está abarcando. Pues, no, está de intruso aquí en nuestro equipo personal. Entonces, el tenerlo tú en la nube es muy eficiente y lo puedes compartir. Entonces, también retomando lo que comentó Irma, yo también hice mi avatar. Aquí está. Se los presento a Miss Maru. Entonces, hice este avatar que se mueve con mi boca y cada vez que tomo el mouse, se mueve. Y si tecleo algo, también lo hace. También puedes migrar a tableta. Y, bueno, ahí hice una prueba para ver cómo se recibía. Y, como se los comenté, pues, la gente quiere verme a mí, no al avatar, ¿no? Pero para mí en ese momento fue lo más cómodo, poner este avatar que hablará aquí por mí. Y, bueno, ahí les estoy dando una clase justo de esta herramienta que les comentaba que es Kanban. Esta parte del avatar. Después hice una prueba con superfiltros chinos. Entonces, aquí me vi, me puse con un filtro que me cambiaba todo y también me puse como en transparente. Insisto, todo esto lo hice para jugar y, de acuerdo a las estadísticas, ver qué video tuvo, pues, más enganche, ¿no? Otra ventaja de tener nuestros videos en esta herramienta, esta plataforma que se llama YouTube, que está asociada, ya vieron. O sea, YouTube es de Google. Y nuestro correo de Gmail que nos ofrece la universidad de arroba académico es de Gmail. Entonces, tienes opción a esta alternativa y tienes un almacenamiento infinito. Entonces, tú subes todos tus videos. Y, bueno, este a nadie le gustó. Y aquí estoy yo flotando y este tuvo mejor acercamiento y tuve mejores resultados. Insisto, este creo que ya es como el, y este lo hice en OBS, el programa que les estaba compartiendo. Entonces, estoy ahí yo flotando con mi fondo verde y puse la aplicación que estaba explicando en la parte de atrás. Y, pues, ya me grabé. Por ejemplo, aquí les estoy explicando cómo usar la herramienta de Google Drive, que es almacenamiento en la nube. Entonces, ese es un ejemplo. Hice otro, vamos a ver dónde está. Creo que este. Aquí hice otro avatar. Les digo que estaba ahí jugando. Eso siempre nos dicen, ¿no? ¿Se acuerdan de los supersónicos? Ellos hacían como conferencias. Estaban muy avanzados. Entonces, también usan la avatar. Yo pensaba que hacer este avatar era de lo más complicado que jamás. O sea, pero insisto, me di una tarde y dije, no, lo tengo que hacer, tengo que aplicarme y en una tarde lo saqué. Mi computadora, no crean que es la gran cosa, no es una game ni nada y, pues, lo corrió. Entonces, pero insisto, lo probé, no me funcionó y regresé al formato tradicional. Acá está el OneDrive, que es también retomando lo que compartió la compañera. Aquí podemos ver, de hecho, creo que tal cual les estoy diciendo esa parte de que puedes dictarle al software porque tienes muchas opciones con tu cuenta de académico. Entonces, también dése un clavado ahí. Métanse su cuenta de SEO y ahí les aparece el acceso a ambas cuentas. Y, bueno, insisto, para mí es todo lo que funciona. Yo flotando y la aplicación atrás de mí. No sé, ahora me parece interesante ver lo que ustedes han generado. Si alguien tiene un video en línea y nos lo quiere compartir, me encantaría verlo. Eso estaría interesante. Y, bueno, si quieren, les paso el, digo, es de otra sesión, pero pues igual hay, si tienen amnesia, digo, si tienen insomnio, ahí pueden ver los videos. Sandra, adelante. Maru, yo de repente tengo aquí complejidad con esto cuando hablamos del concepto de los podcasts. ¿Qué diferencia habría entonces cuando haces un video en YouTube a cuando hablas de un podcast? Ok, el podcast realmente, la idea es que sea como radio. Sin embargo, ya existe, o sea, ya hay podcasts que están en ambos formatos. Tanto aparecen hablando las dos personas o el equipo en video, pero también los puedes escuchar. La idea es que solo los escuches y se entiende el mensaje. Ahí ya no sería un elemento multimedia porque solo estamos hablando del audio. Si existe la imagen, ahí se convierte en multimedia, pero si es muy necesaria la imagen, pues ya no entra dentro de la categoría de podcast. Y, bueno, también esto entra en la tendencia de la nostalgia, de la radio, los tiempos anteriores serán mejores. Insisto, ningún formato es el mejor o no funciona, es el que se adecue a lo que tú hagas. Dice Juana que ella ya ha realizado podcast educativo, excelente, invítenme. Y Claudia nos está compartiendo un video, wow, ¿qué será? Wow, está tocando la guitarra, a ver, se los voy a compartir. Muchas gracias por compartir. Ahí está ella, voy a tirar el audio. Súper, dura dos minutos, entonces supongo que es toda la canción, es tu cuenta personal. Pues, eso no que lele, esto es muy interesante, esto es, a veces se nos pasa poner la descripción, ¿no? Porque eso es, bueno, ¿qué está pasando? Ah, ok, está practicando con el cuculele. Como consejo, aquí opta por el formato en horizontal porque la plataforma funciona de esta manera. Y, insisto, pues, tenemos tal vez una experiencia más inmersiva. Por ejemplo, veo que tu ambiente es como muy, pues, este tipo de, pues, muy bohemio, ¿no? Muy tranquilo, los colores. Entonces, tal vez estaría padre ver esa lamparita o ese cuadro que tienes atrás. Tal vez la pintura también pueda transmitir y creo que se disfruta mejor. Supongo que lo grabaste con el celular, entonces, pues, nada más girarlo y, pues, ya tendríamos otra experiencia. Este formato es ideal para la parte de TikTok, de Reels, de historias, de estados. El producto que se consume en equipos celulares. Entonces, súper bien. Ah, ok. No, muchas gracias por compartir, Juana. Dice, ¿me indicas cuándo puede lanzar la liga de asistencia? Claro, Mónica, si gustas, vamos a, digo, como les comentaba, son muchas herramientas. Si gustas, vamos, me gustaría a hacer una práctica ya para finalizar. Me gustaría que aquellos que tengan su cámara y su audio disponible, insisto, no es obligación, me gustaría que se predijeran su nombre y su superpoder. Y, sí, sí, y al final yo voy a hacer, yo voy a subir a mi canal, voy a hacer un video de todos. Entonces, si me apoyan, estaría padrísimo. Entonces, yo voy a empezar. Hola, mi nombre es Maru y mi superpoder es el origami. A ver, por dedocracia, como los estoy viendo en mi pantalla, ¿les parece? Sí. Ok, así todos listos, ¿eh? Ok, entonces vuelvo a empezar. Hola, mi nombre es Maru y mi superpoder es el origami. Rosa Graciela. Hola, mi nombre es Graciela y mi superpoder es, este, ay, pues, es que no sé qué decir. Ay, este, ¿el deporte? Súper, gracias. Sandra Elizabeth. Hola, mi nombre es Sandra y mi superpoder es el miedo. Ok. Mildred. Hola, mi nombre es Mildred y mi superpoder es el baile. Súper. Irma Xochitl. Hola, soy Xochitl y mi superpoder es la cocina. Eso, gracias. Juana. Hola. No te escuchamos. Hola, soy Juana y mi superpoder es preparar chilaquiles. Genial, muchas gracias. Y Blanca Estela. Hola, soy Blanca Estela Robles y mi superpoder es la lectura. Súper, gracias. Lizeth. Hola, soy Lizeth y mi superpoder, bueno, pues, es la cocina también. Súper, muy necesario, gracias. Claudia Ávila. No te escuchamos. Ups. Soy Claudia Ávila y mi superpoder es hacer yoga y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Genial, gracias por los tips. Leticia Carolina. Hola, soy Leticia y mi superpoder es la responsabilidad. Uh, súper, gracias. María Cruz. Hola, a mí me dicen Maricruz y mi superpoder es los abrazos. Me encanta abrazar a todo mundo. Qué linda, gracias. Te mando un abrazo a todos. Gracias. Esperanza. Ay, creo que está en otra cosa. María de Jesús. Mi nombre es Maricruz y mi superpoder es el derecho penal. Uh, súper. Muy bien. Esperanza, ¿todavía estás con nosotros para que digas tu nombre y tu superpoder? Ay, creo que no. Ay, creo que no. Bueno, Patricia Guadalupe. Hola, buenas tardes, noches. Soy Patti y mi superpoder sería bailar y cantar. Gracias. Ay, gracias a ti. ¿Y Mildred? Ah, es que estás doble, ya vi. Ok, Beatriz Sedano, perdón. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Beatriz Sedano y mi superpoder es la risa. Me encanta, gracias. Pedro Octavio, ya lo vas a escuchar. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Octavio Ruiz. Tengo varios superpoderes, pero el que más destaca es el deporte de senderismo. Pero tengo también un super anhelo, que es salir del primitismo tecnológico. Gracias, un honor poder aportar a eso. Muchas gracias por tu participación, Pedro. Y Joaquín, que no lo hemos escuchado. Buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Joaquín Álvarez. Y mi superpoder, igual que Maricruz, es abrazar. Excelente, muchas gracias. Esperanza, tu nombre y tu superpoder. Gracias. Mi nombre es Esperanza Barrera Pérez. Bienvenidos a Hidalgo, porque están en mi casa. Hace ratito decían, los invité a mi casa. Mi superpoder, compartir. Compartir e inspirar. Exacto. Genial, gracias. ¿Y Marta Alicia? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Alicia. Y dice mi hijo que está aquí a un lado, que mi superpoder es ser una supermamá. Ah, qué lindo. Tu cliente te avala. Excelente, gracias. Gracias, gracias. Y, bueno, la siguiente cámara que veo es Esther Alvarrán. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Esther y mi superpoder es motivar a los estudiantes. Súper, se necesitan más así. Gracias. ¿Kenio Eloy? Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Kenio Eloy. Es un gusto saludarlos. Y mi superpoder es hacer las cosas divertidas. Súper. Hagamos mancuerna después. Gracias. Y Carla Elizabeth, ¿tiene la mano levantada? Hola, soy Carla y mi superpoder es que soy muy curiosa. Oh, muy bien. Gracias. Y, Mónica, ¿tú también di tu superpoder? Claro. Muy bien. Pues, Mónica Romero y mi superpoder es cultivar plantas. Sobre todo plantas. Muy bien. Ese superpoder no lo tengo yo. Entonces, sí, sí es un superpoder. Olinda, no pasa nada si no prendes tu cámara. Si nos puedes decir tu superpoder. Encantadas de escucharte. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Olinda y mi superpoder es la disciplina. Exacto. También otro valor que se necesita. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Y no sé si alguien faltó decir su superpoder. Creo que todos, ¿verdad? Y, bueno, algo que a mí me encanta. Bueno, voy a dejar de grabar la cámara. Y ahora el momento triunfal de la superfoto. Entonces, igual ya la mayoría tiene su cámara, pero ahora nos vamos a superacomodar. Y muy importante que miren... Pero no te faltó, Eugenio. Ah, Eugenio, sí. Adelante. Ya, ya abrí. Buenas tardes. Lo que pasa es que no puedo abrir cámara, pero una disculpa les ofrezco. Mi superpoder es la responsabilidad. Claro, porque aquí estuviste presente todo el tiempo. Muchas gracias, Eugenio. Mi mamá se llama Eugenio. Y muy bien. Pues ahora vamos a la superfoto. Recuerden, vamos a mirar a la cámara. Entonces, primera foto. Una, dos, tres. Ok, esa fue la muy oficial. Ahora relajémonos un poquito. Si les gustó el curso, manita arriba. Otra foto. Una, dos, tres. Súper, muchas gracias, chicos. Eugenio dos veces. Y mi más grande reconocimiento, fueron un grupo muy participativo. Yo tenía mis reservas acerca de esta actividad. Faltó mucho por compartir. Les comparto... Bueno, ya les compartí mi canal de YouTube. Ahí aparece mi correo. Porque insisto que el día de mañana ya no te van a pedir un currículum. Te van a pedir un video. Porque esto habla todo de ti, ¿no? Tu energía, cómo te desenvuelves. Entonces, pues la intención fue, como les comentaba, mostrarles este camino que yo recorrí. Hay mucho por descubrir. Aprendí mucho de ustedes. Mónica nos está compartiendo el enlace. Tengo que es para que registren su participación. Les recuerdo que el día de mañana sigue el evento. Mañana, repito, el mismo taller. Entonces, si alguien llegó tarde o quiere repetir, pues aquí estamos. Y si saben de alguien que le vaya a ser útil esta actividad, pues invítenlo. Porque a mí me... Como ya vieron, pues yo trabajo con niños. Pero me gusta más trabajar con docentes. Porque trabajar con ustedes es algo que se multiplica. Y si yo les enseñé hoy a 30, esos 30 van a tener 30 alumnos que a su vez van a... Todo es exponencial, ¿no? Entonces, yo encantada de colaborar. De nuevo, mil gracias al Congreso por haberme invitado. Ustedes por haber participado tanto. Y, bueno, vamos a dar por concluida esta sesión. En el chat de mí pueden encontrar el enlace para la... Para... Aquí se los volvemos a compartir. Ahí está. Y muchas gracias por tus comentarios. Beatriz dice muy enriquecedor, súper útil. Bien, a Claudia, a Clara Divertida. Ah, muchas gracias. Pues también hay que poner el ejemplo, ¿verdad? Aquí damos todo. Me tomé una coca antes. No, no sé, crean. ¿Qué más, qué más? ¿Todo bien? Ok, súper bien. Insisto, sé que quedaron cosas pendientes. Pero, bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Y, sobre todo, de verdad, muchísimas gracias por sus aportes, por su participación. Y, pues, si hay que repetir, nos vemos mañana. O, si no, invitan a alguien a quien le pueda ser útil esta información. Gracias. 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 Gracias.